El profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Hoy aquí yo se envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudio y Cario entre dos pensamientos Sacando de escena el nicolaismo y bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acaf y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado 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 Y aquí yo se envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De fe y de costes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Y restaurará todas las cosas Es posible vivir Que no quiera Cristo Es posible vivir En santidad Es posible de crecer A los 200 millones de demonios Es posible Es posible Que el Cristo Todo va a ser capaz Somamente tenemos Nuestros corazones Que pasan La palabra Y ponemos la en nuestra boca Sea como si abrace La realidad Todo con él Se moverá Y ponemos la en nuestra casa Y ponemos la en la boca Y ponemos la en la boca Y ponemos la en la boca Que no quiera Öyle Es posible, es posible, vamos a llegar, es posible nuestra tierra, es posible llegar a perfección, nos juntan las circunstancias, no nos mandan de creer, es posible, es posible, vamos a llegar. Es posible, es posible, es posible, vamos a llegar, es posiblegar, Y en nuestra tierra es posible estar a perfección, la gran instancia no nos podrán detener. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que nos ha apretado emitir. Vamos a pedir la división de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva tarde que Tú nos permites aún estar en existencia en nuestra tierra, Señor. Gracias por permitirnos también entrar en este compañerismo, Padre, pese a tantas circunstancias que tiene la vida, Padre. Y sabemos de que estos cuerpos mortales en algún momento perecerán, pero hay algo que no perecerá. Ese es el alma, Señor. Ese corazón que no se compara con la máquina más grande que haya hecho el hombre. Porque cuando dormimos el corazón sigue latiendo. Esa máquina nunca descansa, Padre. Y ese es el germen tuyo. Es en la vida de Cristo, Padre. Entonces, en esta tarde queremos iniciar un nuevo compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes que Tú nos has puesto, Señor. Y no es más que cualquier, no es, Señor, cualquier libro que estamos lectorando. Es la Sagrada Escritura, Padre, que Tú nos dejaste, Señor. Allí está bajo suelo 1.8, que debemos leer y comernos el libro todos los días. Oh, Padre amado, entonces no hay excusa, Señor, de que Tú nos mandaste a todos los siervos, a todos los profetas, indicando, informando que hagamos de esa manera, oh, Padre. En este último tiempo, Tú enviaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios. Esa es la razón, es el motivo que nos unimos, Señor, a lecturar estos misterios que han sido ya revelados a través de esos 1.200 mensajes que el profeta, cuando estuvo en la sana, predicó, oh, Padre. Y gracias a aquellos varones que lograron transcribir para que nosotros podamos, Señor, lecturar con tanta facilidad. Pero permite, Señor, que al lecturar, lecturemos de acuerdo con nuestro escrito, oh, Padre, para poder entender lo que el profeta estaba diciendo, lo que Tú dijiste, que o haga, oh, Padre. Te pedimos, Señor, que nos unjas en cada corazón que va a lecturar en esta tarde para continuar con los mensajes que están más adelante. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que Tú nos diste, Señor. Ungenos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La vida es el sanador. Un mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1957. Vamos a continuar en los párrafos 50. Voy a lecturar hasta el 59. Dice, Y ustedes están diciendo que eso fue usado para convertir a los paganos. Para eso fue que Dios se lo dio a la iglesia. La iglesia primitiva fue para convertir a los paganos. Mi estimado, incrédulo amado, ¿Sabía usted que hay más paganos hoy en el mundo, diez veces más de los que había ya en aquel entonces? Ciertamente, dos terceras partes del mundo no están cristianizadas. Y la razón por la cual no hemos llegado a ninguna parte es porque hemos convertido todas las promesas de Dios en teología, enseñando alguna clase de doctrina de hombres y organizaciones y demás, y fallamos en producir lo que dijo Jesús, de que las señales seguirán a los creyentes. Pusimos más énfasis en organizaciones y demás que lo que hemos puesto en la resurrección y el poder del Señor Jesucristo. Si tuviéramos más reuniones de oración en vez de ventas de comidas y juegos de naifas, estaríamos en mejores condiciones como cristianos. Amén. Han convertido el antiguo aposento alto en un aposento de cenas. Ustedes saben que eso es cierto. Miren lo que ha hecho. Ha desnudado a nuestras mujeres. Ha desmoralizado a nuestra nación. Entonces, es una condición de desmoronamiento. Párrafo 51. Yo he dicho siempre, no tengan miedo de que Rusia venga acá y nos destruya a cualquier otra nación. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. No es el petirrojo que picotea la manzana que la daña. Es el gusano en el centro. Eso es lo que sucede hoy aquí. Hollywood. ¿Y ustedes saben cuál es el problema? Evangelismo al estilo de Hollywood. Predicadores vienen al púlpito y no tienen la suficiente verdadera convicción a la antigua para decirle negro a lo negro y blanco a lo blanco y decir lo que es la verdad. Ellos tienen temor de perder su fuente de ingresos en la iglesia. Yo quiero ver a un hombre con espinazo en vez de una espoleta. Predicar el evangelio si tengo que acostarme sobre mi estómago y beber agua del río y comer galletas saladas. Yo prefiero hacerlo y predicar la verdad y pararme por Jesucristo que comer pollo frito tres veces al día y vivir en un palacio. Amén. Eso es crudo y rudo, pero les ayudará. Es bueno para su gastronomía espiritual. Les ayudará a tragarse la palabra del Dios viviendo. El paganismo. Párrafo cincuenta y dos. No hace mucho en Los Willis, Kentucky, fui invitado por un grupo de doctores y ministros para hablarle a un grupito que se había reunido en un club. Y ese día el doctor que me ordenó en la indecita bautista estaba sentado allí y el que me dijo que yo había tenido una pesadilla. La noche cuando le dije que el ángel del Señor se me apareció y me dijo qué hacer. Y él dijo, Billy, ese es el diablo. No le prestes atención a eso. Yo dije, doctor Davis, él me dijo que yo iba a orar por reyes y monarcas. Él dijo, con tu educación de séptimo grado. Yo dije, yo no sé en cuanto a eso, pero él lo dijo y yo lo creo y me quedaré con ello. Dijo, oh, Billy, vete a casa. Tú necesitas un descanso. Y yo dije, no necesito ningún descanso. Ya he descansado lo suficiente. Yo estoy listo para entrar a la obra. Párrafo cincuenta y tres. Ese día parado allí ante ese grupo de gente, ellos dijeron, estamos contentos por el hermano Branja. Dijeron, por darnos un mensaje hoy en nuestra reunión. Yo pensé, aquí está mi oportunidad, señor. Gracias, padre, por esto. Yo dije, caballeros, estoy muy contento de estar aquí. Y ustedes querían que les hablara acerca de mi campaña en África. Dije, yo quiero decirles lo que encontré cuando fui allá, pasando por las calles de Durban, en Sydney Smith, el alcalde. Llevándome a donde decenas de miles y miles se habían reunido para una reunión de tres o cuatro días. Los hipódromos estaban atestados. La multitud más grande que África jamás tuvo en cualquier clase de reunión. Párrafo cincuenta y cuatro. ¿Qué fue? ¿Porque yo estaba allí? No, señor. Jesús dijo, si yo fuera levantado a todos, atraeré a mí mismo. El Evangelio, aún en su simplicidad, tiene la más grande atracción que el mundo jamás haya conocido. Es el poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. Eso es correcto. Observé indígenas caminando. Gente de color, como les llamamos aquí, ellos tenían pequeñas etiquetas en ellos, cargando ídolos en sus brazos. Y yo dije, ¿para qué es esa etiqueta? Dijo, eso significa que ellos son cristianos. Y yo dije, ¿cristianos cargando un ídolo? Dijo, oh, sí. Yo dije, no entiendo eso, señor Smith. Él dijo, yo sé hablar, Songwai. Preguntémosle a este aquí. Y llamé a uno, dije, dijo, solo llámelo como usted quiera. Y yo le hablé, dije, ¿qué estás? ¿Eres cristiano? Sí, es cristiano. Y yo dije, bueno, ¿para qué estás cargando ese ídolo? Oh, es Dios también. Oh, dije, no hay nada en ese ídolo. Él dijo, bueno, mi padre lo cargó y dijo que en un día el león lo persiguió. Él lo puso en el suelo, hizo una pequeña fogata y rezó la oración que le dijo el curandero. El león se fue. Así que sí, Amoyag. Amoyag, entre paréntesis, Amoyag quiere decir una fuerza invencible como el viento. Si Amoyag, el dios invisible, falla, éste no fallará. Ahora, a eso le llaman cristianismo. Pero todavía es una forma de paganismo. Correcto. Y yo dije, mire, señor, yo mismo soy un yacta o un cazador. Dije, escuché, la oración nunca ayuntó al león. El fuego fue lo que ayuntó al león. Un animal le tiene miedo al fuego. Oh, bueno, él lo cargaría de todos modos salpicando con sangre. Párrafo 55. Cuando subí allí ese día y empecé a hablarles y contarles de lo que Jesús hizo en la resurrección, de lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, cómo Él vio visiones y cómo Él probó que todo ello era Dios. Dios estaba en Él manifestándose a sí mismo al mundo y reconciliando al mundo de nuevo con Él. Y yo dije, si Jesucristo viene a la escena y produce la misma cosa hoy aquí delante de ustedes, maometanos y el resto de ustedes, ¿lo recibirán ustedes a Él? Decenas de miles y algunos de ellos dijeron, olvido cuantos miles, mucho más de cien mil o algo así, levantaron sus manos que ellos lo harían. La primera persona que pasó a la plataforma, no había manera de tener una línea de oración. Hicieron que los misioneros fueran y trajeran a cierta cantidad. La primera era una mujer maometana. Ella no sabía hablar inglés. Ella tenía un punto rojo, un punto de India aquí en medio de sus ojos. Ella era maometana. Y a través del intérprete, entre paréntesis, 15 intérpretes diferentes, o más tenían que interpretar en África las diferentes tribus. Y yo les dije a esta mujer, dije, ¿por qué está usted una maometana viniendo a mí como una cristiana? ¿Por qué no va usted a su sacerdote en el templo? Y ella dijo, yo creo que usted me puede ayudar. Por supuesto, a través del intérprete. Bueno, dije yo, ¿alguna vez ha leído usted el Nuevo Testamento? Ella dijo, muchas veces. Yo dije, si Jesucristo está vivo hoy aquí en África y hace las mismas cosas aquí que él hizo a la mujer en el pozo, ¿renunciará usted a Mahoma y recibirá a Jesús? Ella dijo, lo haré. Párrafo 56. Y entonces, oré. El Espíritu Santo vino con una visión. Mostró a la mujer y le dijo que ella tenía un quiste en la matriz. Y ella había ido a un doctor maometano. Su esposo lo había llevado. Entre paréntesis, era un hombre bajito, un con bigote negro. Y él esperó afuera en el pasillo mientras ella se hizo el examen. Y el doctor le dijo que ella tenía que ser operada. Ella levantó sus manos y dijo, esa es la verdad. Y dijo, yo ahora acepto a Jesucristo como mi salvador personal. Cientos y miles de maometanos comenzaron a gritar. ¿Qué se necesita? La comisión del Señor Jesús. Obedecer su palabra. Ir por todo el mundo y demostrar el poder de la resurrección. ¿Cierto? 57. El siguiente que vino era una mujer. Una mujer blanca. Ella sabía hablar inglés. Le dijo cuál era su problema. Pero le dije que se preparara para la muerte. Ella tenía una cosita como un crecimiento o algo. Pero ella iba a morir dentro de pocos minutos. Ella bajó y se sentó con su esposo. Y comenzó a preguntarse acerca de eso. Y cayó muerta allí mismo donde estaba sentada. El próximo que pasó fue un muchachito negro. Él tenía un pequeño saco. Ellos sacan sangre del cuello de la vaca. Y le ponen un poco de leche. Y lo baten con un palo. Y hacen una hermosa chupeta. Y ellos comen la sangre con la leche. Esa es su dieta. Casi no usan ropa. Muy primitivos. Una dama dio a luz un bebé sentado allí enfrente de mí. No prestó nada de atención a ello. Lo cargó y empezó a amamantarlo. Y se fue. Párrafo 58. Luego sucedió lo siguiente. Este niñito negro vino. Sus ojitos estaban totalmente cruzados. Estaban haciendo adentro. Y yo dije. Ahora cualquiera puede ver que los ojos de ese niño estaban viscosos. Si hubiera algo que yo pudiera hacer por el niño, estaría encantado de hacerlo. Pero no puedo hacerlo. No. Yo solo soy un siervo del Señor. Se requiere de él para hacerlo. Quizás él pudiera decirme a mí la razón del por qué. Y miré hacia atrás. Y allí estaba una visión sobre el muchachito. Yo dije. El niño nació bisco. Y la madre y el padre son muy extraños para ser zulú. Porque los zulúes pesan un promedio de unas 250 o 300 libras. Y yo dije. Ellos son gente delgada. Y dije. El niño nació bisco. Bien. Atrás a 200 yardas de mí, el padre y la madre se levantaron como testigos. Y yo dije. Nació en un hogar cristiano. Pues hay una Biblia y una fotografía de Cristo colgando en una choza de barro. Eso es correcto. Ellos eran cristianos. Y yo dije. Sí. Miré atrás hacia el niñito. Y sus ojos estaban tan derechos como los míos. Y yo dije. Cualquiera puede ver. No es necesario que se ore por él. Su pequeña fe lo ha sanado. Sigue adelante, hijito. Para 59 por último. Y escuché una conglomeración de ruido allá atrás. Y era un doctor. Y él estaba diciendo. Tratando de llegar hasta mí, el señor Bosworth. Estaba parado allí diciendo. No podemos hacer eso. La unción está sobre nuestro hermano. Usted causaría un motín racial aquí. Porque ellos tenían las tribus separadas por cerca de todas maneras. Dijo. Eso causaría un motín racial. No podemos hacer eso. El señor Baxter bajó y dijo. Tendremos. No podemos hacer eso, señor. Y él dijo. Yo quiero hablar con él. Yo me volteé y dije. ¿Qué es lo que sucede, doctor? Él dijo. ¿Cómo supo usted que yo era doctor? Bueno, yo dije. Entonces, usted no sabe que Dios está aquí. Él dijo. Reverendo Brankham. Yo puedo entender. ¿Cómo es que su manera de hablar, su psicología y su telepatía mental puede ejercer una influencia sobre la gente? Y yo dije. ¿Telepatía mental, doctor? Él dijo. Sí, señor. Pero dijo. ¿Qué le hizo usted a ese niño? ¿Lo hipnotizó usted? Y yo dije. Doctor. A usted le dieron su licencia en Inglaterra para que ejerciera la medicina. ¿Y no sabe más que eso de hipnotismo? Me puedo. Me quedo sorprendido de la Asociación Médica de Inglaterra. Dije. Si el hipnotismo le endereza los ojos a un niño. Más vale que ustedes, los doctores, practiquen el hipnotismo como resultado científico de ello. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos este glorioso mensaje con la lectura. La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1957. Continúa, hermana reina, en los párrafos 60 al 69. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje. La vida es el sanador. Predicado el 11 de junio del año 1957. Párrafo 60. Y él dijo. Mire, reverendo Branham. Yo fui el que puso al niño en la línea. Y él estaba parado allí. Y sus ojos estaban cruzados. Y aquí está él parado aquí. Y ellos están derechos. ¿Qué pasó entre allí y aquí? Yo dije, Dios está parado allí. Él dijo, reverendo Branham. Enormes lirios. Cala. Ustedes, damas, deberían ver aquellos de 18 pulgadas de ancho. Silvestres. Allí en los campos. Amarillos y blancos. Las cosas más lindas que ustedes hayan visto alguna vez. Grandes cántaros de ellos. O vasijas de ellos colocados en un lugar. Él dijo, reverendo Branham. Yo sé que Dios está en ese lirio. Porque él no podría vivir sin Dios. Yo creo en un cristiano. Pero él dijo. ¿Es él audible? ¿O lo suficientemente visible? ¿O como que pudiera tomar y hablar las fibras? ¿Y alar las fibras de los ojos de ese muchacho y hacer que él vea? 61. Y el señor Bosworth lo agarró por el hombro y dijo, señor, tendremos que llevárnoslo a usted. Yo dije, un momento. Dije, doctor, usted presenció que los ojos del muchacho estaban cruzados allá. Sí. ¿Están derechos aquí? Sí. Yo dije, Dios lo hizo. Y ellos comenzaron a llevárselo. Él dijo, esperen un momento. Se acercó al micrófono principal y dijo, entonces yo acepto a Jesucristo como mi salvador personal. Jamás tendré más duda en mi mente mientras, y para ustedes, gente pentecostal, esto pudiera animarlos. Ustedes que son pentecostales, cuando yo estaba partiendo allá en Johannesburgo, como tres semanas después en el aeropuerto, donde miles se habían reunido para decirme adiós, ya cuando el avión se iba, yo fui a la rampa. Y este doctor me abrazó y me dio un beso de despedida, hablando en lenguas desconocidas y yendo a los campos misioneros. Eso es correcto. Entonces, él recibió al Señor Jesús como su salvador, allí en la plataforma. Amén. 62. En la reunión hubo un hombre a quien tenían que ponerle una cadena alrededor del cuello y guiarlo como a un perro. Él tuvo una enfermedad que lo hizo. Era horrible. Ustedes se pueden imaginar cómo se veía él. Y yo dije, ahora, si alguien pudiera hacer algo por ese pobre hombre y no lo hiciera, él sería una bestia. Ahora, escuchen atentamente mientras terminamos. Este hombre, parado allí sobre sus manos y pies, él pensó que yo quería que él hiciera una danza de guerra. Si por casualidad hay un misionero aquí, sabría que así es como ellos hacen bastantes payasadas para los turistas y demás, haciendo la danza de su tribu. El hombre no estaba bien de la mente. Y yo dije, quiero orar con él. Y él, entre corchete, el hermano Abraham, palmea sus manos. Continuaba siendo así, con sus manos en el suelo, a gatas. No pude levantarlo y dije, miren la condición en que está ese pobre ser humano. Ese hombre es un alma igual que yo o cualquier otro aquí. Dije, si hay algún curandero que esté cerca, yo lo reto a usted en el nombre del Señor Jesús a que venga y haga algo por él. Eso es correcto. Todos estaban callados. Pero había una visión sobre él. Yo dije, la cosa sobre la cual él está pensando, él está pensando acerca de su hermano. Él nació en un hogar cristiano. Cuando él aún era un bebé, él ya estaba así. Yo dije, él tiene 22 años ahora, 63. Pero dije, él nació en un hogar cristiano. Y sus padres se levantaron para ser testigo de lo mismo. Y yo dije, él tenía un hermano que iba montando o un chivo amarillo o un perro. Y se cayó y él mismo está herido. Y él caminaba con dos palos bajo los brazos como moletas. Y da la casualidad que miré yendo y vi una visión de un muchacho siendo sanado. Yo dije, pero así dice el Señor, el muchacho está sano. Y como a una cuadra o más de mí, escuché un grito. Y ahí venía el muchacho saltando en el aire, sosteniendo esas muletas sobre su cabeza, gritando a voz en cuello. Les tomó casi 20 minutos para aquietar a las muchedumbres y a la milicia y todo alrededor. Entonces, a los pocos instantes, miré al hombre otra vez para ver qué sucedería. Por encima de él había una visión como una sombra azul, como mirando dentro de una televisión. Allí estaba parado el hombre normalmente. Oh, hermanos, nadie nunca sabe lo que es eso. Yo he visto los muertos resucitados una vez que el doctor los declaró muertos. Yo he visto cosas suceder. Cuando Dios lo ha dicho así, todos los demonios del infierno no pueden detenerlo. Es Dios Todopoderoso. 64, yo lo vi a él parado allí normalmente. Pensé, aquí está mi oportunidad. Aquí está mi oportunidad, señor. Dije, si alguien pudiera ayudar a ese hombre y no lo hiciera, sería una bestia. Pero dije, yo reto al curandero o a cualquier otro que venga y le dé a él su cordura. Ninguno de ustedes puede, ni yo tampoco. Pero el Dios del cielo ha resucitado a su hijo, Cristo Jesús, y ha prometido que las mismas cosas que él hizo, nosotros también las haríamos. Y yo he visto una visión sobre el muchacho, que él va a ser sanado. Es así dice el Señor. Si él hace esto, dije, ¿cuántos creerán en él? Y ellos levantaron sus manos. Yo me acerqué al muchacho y dije, en el nombre del Señor Jesús, levántate. Él pensó que yo estaba así. El intérprete se lo dijo otra vez. Yo jalé la cadena y de repente, él se puso de pie por primera vez en su vida mortal. Las lágrimas le bajaban por su barriga negra. Él comenzó a llorar. La multitud entró en pánico. Y yo dije, todos aquí que ahora quieran recibir a Jesucristo como Salvador personal, pónganse de pie. Y treinta mil paganos puros se pusieron de pie y aceptaron a Jesucristo como Salvador personal de una sola vez. Miren, diez veces más grande que el día de Pentecostés. Treinta veces más grande. Sesenta y cinco. Fíjense lo que ocurrió. El señor Baxter vino a mí y dijo, hermano Branham, yo creo que ellos quisieron decir sanidad física. Yo creo que usted debería decirlo de nuevo a través de los intérpretes. Yo lo dije otra vez. Dije, yo no quiero decir sanidad física. Me refiero a que ustedes acepten y renuncien a todos los dioses y reciban a Jesucristo como su Salvador. Si ustedes son sinceros, arrojen sus cosas al suelo, quiebren sus ídolos. Y era como una tormenta de polvo donde el poder de Dios impactó el lugar. Y treinta mil o más paganos vinieron al señor Jesucristo de una sola vez. Porque eso es lo que sucede con la iglesia cristiana hoy. Ha fallado en hacer lo que Cristo dijo que hiciera. Si yo fuere levantado. Con razón, David podía aclamar. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Amén. Él todavía es Dios en esta noche. Sesenta y seis. Yo lo he visto a él obrar aún más grande en la India hace unos meses con un hombre ciego. No tenemos tiempo para relatar eso, pero ¿qué es, amigos? El señor Bosworth, quien está postrado allá en su lecho de muerte en esta noche, después que me sacaron de la reunión, el hermano Baxter comenzó a llorar. Yo no pude soportarlo más tal sentir. Cuando estuve parado allí delante de esos ministros y esos doctores, yo dije, señores, lo que ustedes me dijeron fue una pesadilla. Lo que ustedes me dijeron me haría perder la mente. Yo dije, aún nuestra encantadora iglesia bautista ha estado enviando miles de misioneros allá en los últimos cincuenta o cien años. Hemos gastado millones de dólares para educar a hombres y enviarlos para allá. ¿Y qué los encontramos haciendo? Parados en un lugarcito repartiendo unos cuantos tratados en una danza de indígenas. Pero yo dije, lo que ustedes llaman fanatismo, Dios tomó por medio del poder de la resurrección de Jesucristo y salvó más almas en un solo llamamiento al altar. Sesenta y siete. Ahora, lo que yo quiero decir hoy, hermano, es que esta iglesia seca mascando lo que hemos haciendo. Nosotros necesitamos votar esa cosa y aceptar al Señor Jesucristo resucitado y su poder. Él está aquí para hacer la misma cosa en esta noche que Él hizo allá en las riberas de Galilea, que Él hizo en Durban, Sudáfrica, y hará la misma cosa en Indianápolis, Indiana. Dos terceras partes del mundo, paganos, y lo que un solo tercio. ¿Qué quiere decir un pagano? Un incrédulo. Dos terceras partes del mundo forman juntas ese grupo y decimos que no necesitamos señales otra vez. Y fíjense en los cristianos, así llamados, fíjense en las diferencias que hay con ellos, incredulidad. Hay solo un pequeño porcentaje de cristianos que creen sanidad divina. Muy pocos de ellos lo creen. ¿Cuánto más necesitamos nosotros al Señor Jesús en su resurrección en esta noche? Con razón, Él dijo, no temáis, manada pequeña, y estrecha es la puerta y angosto el camino, pero habrá pocos que hallarán la vida. Amén. Yo le declaro a usted en esta noche, mi querido amigo, que las obras que Jesucristo hizo, Él nunca las terminó. Él terminó su vida en la cruz para que Él pudiera vaciarla nuevamente en ustedes, iglesia. Y la iglesia haría la misma cosa que Él hizo hasta que Él venga otra vez. Amén. 68. Yo encuentro dos tipos de paganos diferentes. Uno de ellos es el no educado y el otro es el educado. La gente más difícil con la cual he lidiado alguna vez en mi vida está en los Estados Unidos de América. Cualquier otro misionero les dirá la misma cosa. Llegamos a ser tan educados. El doctor Jones, espero que no haya nadie aquí con ese nombre. El doctor Jones le dice a su grupo, ahora no, no hay nada de eso. Los días de los milagros han pasado. El doctor Jones dice, eso es espiritismo, no hay nada en eso. Lo mismo dijeron acerca de Jesús, ¿no es así? Belsebú. Otro, es telepatía mental. Nosotros somos la iglesia científica. Nosotros no sabemos de nada así. Todo eso ha pasado. Con razón, la mente de la gente pobre está confundida. Pero Jesús les ha dado a ustedes una señal. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Yo no puedo salvarlos a ustedes. Solo puedo obedecer lo que él dice que haga. Depende de ustedes para su salvación. Oremos 69. Nuestro Padre Celestial. Mientras estamos parados aquí en esta noche sobre este púlpito sagrado, predicando el Evangelio, la palabra de Dios en adulteración, yo ruego que tú bendigas a este pueblo. Y oh Dios, una vez más, una vez más, querido Dios, yo les he contado a ellos acerca de África y de los distintos lugares alrededor del mundo. Cómo es que tú ya has recogido los millones dentro del reino de Dios al obedecer lo que tú dijiste que hiciera. Tú dijiste que en los últimos días tú derramarías una doble porción. Acontecería en los últimos días que estas cosas se cumplirían. Tú lo prometiste. Estamos tan contentos esta noche, Señor, de tener esta seguridad bendita, de saber que nuestros corazones están en sintonía contigo. Y las cosas que tú haces, nuestro espíritu da testimonio de ello, que proviene de tu palabra y es la verdad. Tu palabra no puede ser negada y tú no puedes negar tu palabra. Ahora, ruego, Padre, esta noche, que tú permitas que el ángel de Dios, quien me habló en el camino, que él venga otra vez en esta noche como un testigo más de este lado de la eternidad, antes que Jesús venga y que manifieste al Señor Jesús resucitado delante de esta audiencia y que cada uno, mientras ellos están temblando en sus asientos, puedan mirar y vivir con sed de lo Padre. Pues pedimos esto en el nombre del Señor Jesús para su gloria y concede que sea así para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. La vida es el sanador. Un mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 70 al 79. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje. La vida es el sanador del 11 de junio de 1957, párrafo 70. Ahora, mis queridos amigos celestiales o oestes celestiales aquí que nos hemos reunido en lugares celestiales en Cristo Jesús, yo reto su fe a creer que lo que ustedes han escuchado es la verdad. Yo no puedo sanar a la gente. No existe otro hombre sobre esta tierra que pueda sanar a la gente. Dios ya lo ha hecho allá en el Calvario. Yo sé que es difícil para ustedes creerlo. Les han predicado en contra de esto. Pero escuchen, Jesucristo, la Biblia. Ustedes no pueden decir que no está inspirada. Y Cristo dijo que las cosas que él hizo, su iglesia también las haría. Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y yo quiero pedirles algo. Sí, por su gracia, él viene en esta noche y hace la misma cosa que él hizo en los tiempos bíblicos. Cuando él estuvo aquí en la tierra, le echarán ustedes a un lado todas las dudas y sabrán que es el diablo tratando de haceros dudar y lo recibirán a él. Lo harán. Levanten sus manos a él si lo harán. Gracias. Y que el Señor les bendiga. Párrafo 71. Ahora los muchachos vendrán y repartirán las tarjetas. O quien sea. ¿Cómo? La C, uno al cien. Muy bien. Veamos. ¿En dónde comenzamos anoche? Número, anoche empezamos en la uno. Bueno, comencemos en la última de ellas esta noche. ¿Cuántas? A la noche. 15 aquí arriba. ¿No es así? Intentemos con 15. Las últimas 15. Eso sería 85. ¿Quién tiene la tarjeta de oración C85? Levante su mano. ¿Quiere 85? Mire su pequeño ticket. Es una cosita aquí que tiene una C y un número en la parte de atrás. C85. ¿Puede usted levantar la mano? 85, muy bien. 86. Venga acá, hermano o hermana. O quien sea. Y párese de este lado por acá. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ustedes vayan primero. Esos serán los primeros cinco. ¿Quiere usted levantar su mano para que yo le pueda ver? Creo yo. O póngase de pie para que yo pueda ver, saber quién es usted. Mientras llamo los números 85. Es 86. Muy bien, 85. El siguiente, 86, 87, 88, 89, 90, 91. ¿Quién tiene la 91? Levante su 91. Muy bien, señor. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Miren alrededor si alguien tiene una párrafo 72. Veamos a cuántos de estos podemos tener. Si no podemos tenerlos a todos, llamaremos de alguna otra parte. Muy bien. Ahora, mientras ellos están viniendo, permítanme pedirles algo mientras. Si el hermano Boce, algunos de ustedes bajen allí y ayuden a los muchachos, por favor, y vean si todos ellos se alinean. Si alguien está oyendo, mire a su vecino, tal vez él no puede oír. Si él no puede, él perderá su lugar en la línea de oración. Si él no puede oír y su nombre ha sido llamado, levante usted su mano por él. Y si hay alguien que no puede levantarse, levante su mano, le pediremos a los mujeres que lo traigan. Tenemos hombres aquí para hacer eso mientras sus números son llamados. Ahora terminaremos esto. Si el Señor lo permite, comenzaremos otro grupo en pocos momentos. Muy bien. Párrafo 73. Ahora, ¿cuántos creen esta historia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, está vivo en esta noche y no está muerto? Veamos sus manos ahora. ¿Cómo lo sabe usted? Solo por fe. Pero si él prometió que él se manifestaría a los creyentes hasta el fin del mundo, que se manifestaría a los creyentes hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que la Biblia enseña eso? Todavía un poquito y el mundo, entre paréntesis, los incrédulos, no me verán más. Pero vosotros me veréis, pues yo estaré con vosotros. Entre paréntesis, ¿por cuánto tiempo hasta el fin del mundo? ¿Es eso el tabernáculo en esta noche? Hasta el fin de la edad. Cristo será el mismo. Bueno, si él es el mismo, yo quiero saber cuántos. Unos judíos vinieron cierta vez. No, no, discúlpenme. Eran griegos. Y ellos le dijeron a Felipe que era de Bethesda. Bethesda. Señores, escuchen atentamente. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos alguna vez escucharon esa escritura? Yo deseo preguntar. ¿Quisieran ustedes verlo a él? ¿Ustedes creen que pueden verlo a él ciertamente? Ciertamente, setenta y cuatro. Un muchachito de allá de donde vivo. Yo vivo en el río Ojo. Él preguntó a su maestra un día. Dijo, primero él dijo, madre, Dios es tan grande. ¿Puede alguien verlo a él? Ella dijo, pregúntale a tu maestra de la escuela dominicana. Ella era una pequeña Jezabel, cara pintada. Así que ella dijo, mascando su chicle, ella dijo, yo no sé. Tienes que preguntarle al pastor. El pastor dijo, no, hijo, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Él estaba desanimado. Se fue con un anciano pescador allá cerca de Sikmile Island. Y una tarde, mientras regresaban, salió un arco iris después de una tormenta. El anciano iba remando el barco y él comenzó a llorar, su barba blanca envejecida para la eternidad. Las lágrimas le bajaban por ella. El muchachito que estaba sentado en la popa del barco se levantó y corrió hacia la proa y dijo, señor, voy a hacerle una pregunta que mi maestra de escuela dominical y mi madre ni mi pastor pudieron contestar. Digo, ¿puede alguien ver a Dios y vivir? El anciano puso los remos en el suelo y levantó al niñito en sus brazos y dijo, Dios te bendiga, hijito. Todo lo que yo he visto en los últimos 35 años ha sido a Dios. Cuando uno lo tiene a él por dentro, uno lo puede ver a él allí afuera. Párrafo 75. Esa es la razón que él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis y las cosas que yo hago vosotros también las haréis, más que estas haréis. Yo sé que ustedes dicen que la King James dice mayores, pero la traducción correcta es más. Ustedes no pudieran hacer mayores. Él detuvo la naturaleza, levantó los muertos y todo lo demás, pero no en calidad, sino en cantidad, por cuanto estaría en la iglesia universal. Más que estas haréis las mismísimas cosas. Estas cosas que yo hago vosotros también las haréis. Y más que estas, porque yo voy a mi padre. Ahora, que el buen Señor les bendiga mientras estamos tratando ahora. Y si nosotros fuéramos por aquí esta noche a buscar a Jesús, ¿estaría él vestido distinto a los otros hombres? Caminó entre los hombres y los hombres ni siquiera supieron quién era él. Correcto. ¿Tenía él un acento tan maravilloso y una voz tan melodiosa que la gente sencillamente se reunía en multitudes para escuchar su voz melodiosa? La Biblia dice que la gente común le oía alegremente. Entonces, ustedes no lo encontrarán a él en iglesias grandes, enormes, finas, de lujo. Él no estaría allí. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, él estaría con la gente pobre, aquellos que lo recibieron a él. Párrafo 76. La gente grande y fina dijo, oh, es telepatía mental, que él es el jefe de los demonios, pues él está leyendo la mente de esa gente. Jesús dijo, ustedes dicen eso acerca de mí y yo los perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga y haga la misma cosa, en otras palabras, jamás le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Y él prometió que estas mismas manifestaciones, las señales y maravillas serían hechas hasta que él regresara a la tierra. Y yo creo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, aquí está la manera en que yo creo la Biblia. O ella es la verdad o no es la verdad. Hay muchas promesas allí que yo no tengo la fe suficiente para manifestar. Pero eso jamás le estorbará a alguien que sí tenga la fe para hacerlo, ¿ven? Yo lo creo, ya sea que mi fe pueda producirlo o no. Mi fe está en mi don que Dios me ha dado. Lo que yo veo, eso es lo que hablo. Lo que él me dice, eso es lo que yo digo. Yo no sé más nada sino lo que él me dice. Yo tengo 47 años de edad. Di mi primera visión cuando tenía 18 meses de nacido. Y él nunca en ninguna ocasión. Y yo reto a cualquier persona de las decenas de miles de cosas que él ha dicho. Si él alguna vez dijo una cosa que no haya sucedido exactamente de la manera en que él dijo que sucedería. Y eso jamás fallará en Dios. Párrafo 77. Hermano Wood. ¿Está todo bien? Ya tiene a todas las personas allí abajo. Muy bien. Trae entonces a su primera persona aquí arriba. Oh, lo siento, señora. Yo no. Oh, es algo difícil estar predicando. Yo no sé. Ustedes son una audiencia tan encantadora y hay tanto del espíritu del Señor aquí. Sencillamente es difícil mantenerse alejado de ello. Generalmente en nuestra campaña los directores son los que hablan. Yo vengo directo desde mi cuarto donde nadie me habla. Aún en todo el día. Y paso directo al público. Perdón, al púlpito. Bajo la unción. Llamo la línea de oración y comienzo la reunión. Ahora, ¿cuántos me han visto hacer eso? Veamos sus manos. Muchos de ustedes, seguro. Qué reunión tan diferente. Pero, ¿ven ustedes? Aquí es una convención. Tiene que serlo. La palabra tiene que ser plantada. Si tan solo tuviéramos como tres o cuatro semanas para quedarnos. Entonces sería diferente. Pero puede que se siembren unas cuantas semillas. Solo olviden todas. Simplemente saquen de ustedes todas las supersticiones en esta noche. Párrafo 78. Anoche yo pude sentirlo, amigos. Ustedes quieren creer, pero todavía hay algo detrás de ustedes moviéndose, ¿ven? Ahora miren, que todos sepan esto sin lugar a dudas. Que ningún hombre sobre la tierra lo puede sanar a usted con sanidad divina. Y no existe otra sanidad en el mundo excepto la sanidad divina. La medicina no sana. Los hospitales no sanan. Los cirujanos no sanan. Ellos solo limpian el lugar donde ocurre la sanidad divina. Usted pierde sus órganos por medio de la cirugía. Pero Dios obra la sanidad. Si su fe no es suficiente para purificar eso y sanarlo, Dios tiene un cirujano para cortarlo y sacarlo. Ahora recuerden, esa es la verdad. Ahora seguramente Dios no permitiría que un error haga estallar un avivamiento que ha abarcado la tierra y enviado millones de personas al reino de Dios. Y que sea un error. Y ha sido probado a través de cada horno de fuego que yo sé en cada nación. Pregunten al pastor Gose. Aquí, mi asociado, en muchos lugares en el mundo, uno se encuentra, hay un diablo parado allí. Yo nunca he visto el tiempo que Dios no haya derrotado esa cosa y salido victorioso. Párrafo se continúa. Yo he visto gente quedar paralizada por insultarlo. Y aún hoy están paralizados. He visto gente caer muerta y no vivir ni dos minutos después que lo dijeron. He visto a un epiléptico impactar a una multitud y tantos como 28 a la vez recibir epilepsia. ¿Ven? Eso es correcto. Las enfermedades van de uno a otro. Ustedes saben eso. Ustedes recuerdan esos vagabundos que pensaron que ellos podían echar fuera demonios como Pablo. No estamos jugando a la iglesia. Estamos viviendo en la iglesia. Estos son los últimos días. Y estas señales están acompañando antes de una gran destrucción que va a golpear a este país. Vale más que entren en Cristo enseguida. Si Cristo viene esta noche, entre paréntesis, yo no digo que Él vendrá. Si Él viene, Él hará la misma cosa que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1957. Continuamos en los párrafos 80 al 89. Dice, aquí está una mujer parada aquí. Yo no conozco a la dama. No creo que nos hayamos conocido. ¿Verdad, señora? Somos desconocidos totalmente. Aquí solo hay una mujer parada aquí. Nunca la había visto en mi vida. No sé nada acerca de ella. Ella sabe que eso es la verdad. ¿No es eso correcto, señora? Ahora, yo no la conozco a ella. Nunca la he visto. No sé nada acerca de ella. Ella solo es una mujer. Yo soy un hombre. Ella puede comprobar la misma cosa. Ustedes quizás la conozcan a ella. Usted tal vez es una hermana aquí mismo, en el tabernáculo. Que yo sepa, yo no podría decirle. Dios sabe, yo no. Ahora, ¿qué si Jesús estuviera parado aquí con este traje que él me dio? ¿Y qué tan si ella está enferma? Quizás ella lo está, o yo no sé. ¿Qué haría él si ella quisiera sanidad? Él rápidamente. La única cosa que él pudiera hacer es decir que él ya lo hizo. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos lectores de la Biblia saben que esa es la verdad? Ya está comprada. Párrafo 81 Ahora, si ella dudara que sea él, ¿él pudiera darle a ella alguna clase de señal? Ahora, ¿él pudiera ser un hombre con cicatrices de clavos pintados en su mano? ¿O él pudiera tener cicatrices de clavos, pero eso no lo haría a él, Jesús? Igual que una placa no significa que sea un oficial. Él tiene que tener un documento credencial para probarlo. Cualquier espía barato puede tener una placa. Ven, eso no significa nada, pero credenciales para probarlo. Ahora, las credenciales de Jesucristo es su vida hecha manifiesta. ¿Es eso correcto? Entonces, él haría las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Párrafo 82 Ahora, tomemos el cuadro de una mujer de cuando Jesús se encontró con una mujer en el pozo de Samaria. ¿Cuántos conocen la historia? San Juan, el capítulo 4 ¿Qué le hizo Jesús a esa mujer? Primeramente, él comenzó a hablar con ella. Es correcto eso. Dijo, traeme de beber. Y entabló la conversación. Y así siguió y siguió. ¿Qué estaba él haciendo? Ahora, ustedes tienen que tomar mi palabra en esto. Él estaba haciendo contacto con su espíritu. ¿Qué es su vida? Y cuando Dios, el Padre, lo cual él dijo que él no podía hacer nada hasta que el Padre le mostrara. Y Dios, el Padre, le había mostrado a él lo que estaba mal con la mujer. Y él le dijo, dijo, tú tienes, ve y busca a tu marido. Ella dijo, yo no tengo ninguno. Dijo, eso es correcto, tú has tenido cinco. Párrafo 83 Ese era el problema de ella. ¿Es correcto eso? Pues dijo ella, me parece que tú eres profeta. Dijo, ahora nosotros sabemos, nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, nosotros sabemos que cuando Él venga, Él nos dirá estas cosas. Pero tú, ¿quién eres? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y esa fue la señal mecánica en aquel entonces. ¿Sería la señal mecánica esta noche de la resurrección de Jesucristo? ¿Es correcto eso? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Creería usted eso, señora? ¿Creerá eso la audiencia? Ahora depende de ti, Padre, hacer el resto. Amén. Párrafo 84 Hablaré con la mujer. Voy a pedirles desde aquí en adelante. Si hay un incrédulo aquí, yo no soy responsable por lo que suceda. Recuerden, las enfermedades van de uno a otro. Voy a pedirle a la gente, siendo que sé que ese epiléptico está presente. Está viniendo contra mí, tan pronto como viene el ángel del Señor. ¿Ya han visto la fotografía de ellos? ¿La mostraron ellos aquí esta noche? Ellos tienen una cantidad de ellos aquí. Ustedes la estarán viendo mañana. Está aquí atrás ahora. Ellos les contarán la historia de eso primero. El ángel del Señor, cuya fotografía ustedes verán mañana. La cual se exhibe en Washington DC esta noche. Es la verdad. La misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. El mismo Jesús que se encontró con Saulo por el camino está aquí. Parrafo 85 Yo sé eso. Y en el día del juicio, mis palabras serán pesadas delante de mí. ¿Ven ustedes de qué me serviría a mí pararme aquí y decir algo que estuviera errado? ¿Ven? No funcionaría. Dios sabe eso. Pero ahora sí, el ángel del Señor está aquí y puede hacer las mismas cosas. Dios, cree usted que si Él produce la misma cosa, usted entonces creerá con todo su corazón, señora. Con todo su corazón, todos sean muy irreverentes. Manténganse en silencio. Manténganse en oración. Yo solo quiero hablar con usted. Y usted sabe ahora que el Señor Jesús está cerca. Y sabiendo que yo no tengo ninguna manera en lo absoluto de conocerle a usted, nunca nos habíamos conocido antes en la vida. Y eso es cierto. Pero si Jesús se ha levantado de entre los muertos, ¿cómo reclamo yo que Él lo ha hecho? Y este es un don divino que ha sido dado para que en los últimos días la gente no tuviera ninguna excusa, sino que supiera que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Párrafo 86. Todas las otras religiones son falsas. El cristianismo está correcto y es la única religión que puede probar que su fundador está vivo. Las otras religiones, Buda, Mahoma, Confucio, todas estas están muertas y no existen. La tumba se los tragó y eso lo concluye. Pero Jesús se levantó de los muertos y Él prometió, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y entonces, si Él produce la misma cosa aquí entre usted y yo esta noche que Él hizo con la mujer en el pozo, nosotros deberíamos creerle. Yo solo estoy haciendo contacto con su espíritu, hermana, mientras hablo. Usted está consciente de que algo está sucediendo. Usted sabe. Quiero que levante su mano a la audiencia si eso es correcto. Si usted siente como una sensación muy amorosa, dulce, correcto, y usted lo sabe, eso es del ángel del Señor. Párrafo 87 Si algunos de los mujeres van a la parte de atrás y le dan al hermano mal zumbose una de esas fotografías, quisiera que ellos la traigan a la plataforma. Y eso es lo que está entre usted y yo en estos momentos. Ahora, si Dios me declara su problema y si Él sabe lo que ha sido en su vida, ahora, si yo me parara aquí y dijera, bueno, hermana, usted está queriendo obtener mil dólares para pagar una hipoteca, usted los va a recibir. Bueno, si yo le dijera, usted está enferma y va a ser sanada. Si usted está enferma, viniera y dijera, reverendo un blanca, yo estoy enferma, yo necesito esto y aquello. Bueno, usted va a sanar. Bueno, usted tendría que tomar mi palabra en cuanto a eso. Pero si Cristo está aquí y puede decirle a usted lo que ha sido en su vida, usted sabe si eso es correcto o no. Ve, entonces usted puede tener fe para saber que es Él, porque usted conoce esa parte de su vida. ¿Es eso correcto, audiencia? Eso le daría a usted fe para saber, lo cual usted sabe que yo no sé. Párrafo 89, pero si la audiencia todavía puede oír mi voz, lo cual espero que sí pueden, siendo que la mujer ahora se da cuenta que entre ella y yo está el ángel del Señor. La mujer se está desvaneciendo y la veo siendo sometida a una cirugía o algo así. Sí, la veo salir e irse otra vez. Ella ha tenido dos operaciones importantes. Eso es correcto, eso es así, dice el Señor. Eso es verdad, ¿no es así? Sí, ahora, cree usted, ahora sí se la habla más a la mujer. Ahora, si ustedes solo supieran lo que esa lo hace a uno, ¿qué es? Está en otro mundo. La fuerza ya está empezando a desvanecerse, ¿ven? Ahora, solo para hablarle a la dama, esta sola persona debería concluir el caso para siempre con todo el grupo de ustedes. No sé si Arón no obraron su señal cada vez que ellos encontraban un israelita. Ella decía, oye, mira esto, yo puedo sanar de lepra mi mano y puedo obrar un milagro con un palo. Ellos lo obraron una vez, una sola vez. Ellos lo obraron una sola vez y todos le creyeron. Todo debería concluirlo. Párrafo 89, por último. Eso fue verdad. ¿No es así, señora? Lo que sea que le fue dicho, ve, ahora. En las cintas ellos me pueden decir mañana, yo pensaré que lo soñé. Ve, es como un sueño. Ahora, pero ahora, si usted mira y cree. Ahora, cual sea que haya sido el problema. Ahora solo yo capto su espíritu otra vez. Sí, señor. Lo veo regresando. Usted tiene una sombra, una sombra oscura que le está siguiendo, lo cual significa que usted tiene cáncer. Eso es correcto. Y el cáncer está en la pierna, en la pierna izquierda. Eso es correcto. ¿No es así? Ajá, esa es la verdad. Quiero preguntarle algo. Usted ha tenido algo en usted en toda su vida. Aún desde que era una jovencita, usted ha tenido un deseo y un sentir de que Dios tenía algo para usted hacer en su viña. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo les bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1957. Para continuar, hermana reina, en los párrafos 90 al 99. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la vida es el sanador. Párrafo 90. Ahora, para que la gente en la audiencia, viene a mí ahora un pensamiento de parte de Satanás fuera de la esfera. Que me dice que cualquier mujer tendría ese mismo deseo. Yo iré y le diré a Satanás que él es un mentiroso. Por medio de esto, y usted sabe que yo le estoy diciendo la verdad. Y usted sabe si esto es Dios o no. Usted nunca ha sido lo suficientemente espiritual en su vida para aceptar lo que Dios le ha prometido hacer. Eso es correcto. No es así. Usted está necesitando el Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. Usted lo está buscando ahora. El bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. Eso es. Así dice el Señor. Y además de eso, si yo le digo algo, usted estaba muy contenta hoy. Usted tuvo que tomar una decisión. Usted debía irse de esta ciudad en avión. Usted no es de esta ciudad. Usted debía irse de aquí a un servicio fúnebre. Y usted lo pospuso para poder estar en la reunión esta noche. Porque algo le dijo que usted iba a recibir una tarjeta de oración. Cuando usted recibió la tarjeta de oración, no siendo el número uno, usted se quedó sorprendida. Pero cuando el ángel del Señor lo ordenó todo de tal modo que yo la llamé a usted primero, usted se alegró. Eso es correcto. ¿Es cierto eso? Ahora, usted es sanada en el nombre del Señor. Dios lo ha ordenado que sea así. Vaya y que Dios sea con usted, mi querida hermana. 91. No duden. Tengan fe. Ahora, manténganse sentados. No se estén moviendo. Recuerden, esas cosas andan sueltas. Vendrán directamente a ustedes. El ángel dijo, si logras que la gente te crea. Si ustedes no obedecen, entonces no creen. En unos cuantos minutos me sacarán. Yo estoy obligado con esta mujer. Señora, yo no la conozco a usted, pero usted no pudiera esconder su vida, aunque tuviera que hacerlo. Usted está en la presencia, no de su hermano. Usted está en la presencia de Jesucristo, quien se levantó de entre los muertos. Yo solamente estoy rendido. Es su espíritu el que está hablando. ¿Cree usted eso? Entonces Dios le puede ayudar seguramente. Usted sabe que yo no la conozco a usted. No existe forma alguna en que yo pueda saber algo acerca de usted. Pero Dios la conoce. Pero yo la veo a usted en su casa orando. Usted ha estado mucho en oración. Y especialmente desde que usted supo de esta reunión. Usted estaba orando al lado de una cama. Eso es correcto. Antes de venir. No estoy leyendo su mente. Eso es verdad. 92. Para que Dios le permitiera entrar en esta línea para recibir la oración. Ya que usted está muy nerviosa. Y yo la veo a usted. Usted está delante de un doctor o algún. Sí, es cáncer. Y el doctor la desahució a usted para que muriera. No hay nada que se pueda hacer por usted. Y usted ha vivido más del tiempo asignado. Veo la sombra terminar y comenzar otra vez. Dios la libró a usted, señora. Eso es correcto. Ahora, ¿quién está aquí para decirme eso? ¿Cree usted que es el Jesús resucitado? Entonces, él dijo que está. Si hay un espíritu hundiéndome. Eso depende de la fe suya ahora. Si hay un espíritu aquí sobre mí que la conoce a usted. ¿Qué sabe todo acerca de usted? Si usted cree que el hijo de Dios. Entonces, entonces, el hijo de Dios dijo. Si ponen sus manos sobre los enfermos. Esa clase de creyentes. Estas señales que seguirán. Ellos sanarán. ¿Lo cree usted? Entonces, acérquese. Oh, Dios. Yo vengo para retar a este demonio. Tú te has escondido del doctor. Pero no puedes esconderte de Dios. Sal de ella. Satanás en el nombre de Jesucristo. Dios ha ordenado que esto sea así. Y déjala porque te echamos fuera en el nombre de Jesús. El hijo del Dios. Amén. Vaya feliz, hermana. Vigile durante tres días más o menos. Ahora, muy bien. Tenga fe en Dios. Crea. ¿Usted cree? Todas las cosas son posibles. Noventa y tres. ¿Usted cree, señora? ¿Usted cree que yo soy su siervo? La razón que yo le pregunto a usted de eso. Cuando él se encontró conmigo en el cuarto. Entre paréntesis, los libros estarán aquí mañana. Ustedes pudieran leerlo. Él dijo. Si logras que la gente te crea. Yo dije. Yo no tengo educación, señor. Ellos no creerán. Dijo. Así como al profeta Moisés. Le fueron dadas dos señales. Para probarle a Israel. Para vindicar su ministerio. Que él había sido enviado. Para decir la verdad al pueblo. Dijo. A ti. Te son dadas dos señales. Y por medio de esto. Ellos te creerán. Ahora. Y yo lo cuestioné. Y él me citó las escrituras. Así que tiene que ser la escritura cada vez. O yo no lo creería. No importa qué ángel ni qué sea. Si no testifica conforme a las escrituras. No es verdad. 94. Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. Amigos. Deseara que guardaran mucho silencio. Gente está siendo sanada. Por favor. Siéntense tranquilos. Solo un momento. Hermano Wood. Parece cerca. Me estoy poniendo cada vez más débil. Pero si ustedes realmente son reverentes. Solo un minuto más o dos. Por causa de estas personas que han sido llamadas en la línea. Ellos me llevarán. Pero no. Vean. Usted es un espíritu. Cada espíritu aquí está bajo mi control. Eso es correcto. Y cuando ustedes se mueven. Eso interfiere. Usted se mueve. El Espíritu Santo se estará moviendo en alguna parte. Y ustedes están viniendo a mí. Y luego alguien se mueve. Eso me perturba a mí. Sean reverentes. La Biblia dice. Estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Sean reverentes. Estén orando. Usted dice. Bueno. Yo no estoy enfermo. Bueno. Ole por alguien que está enfermo. Póngase a orar. Y pedirle a Dios. Yo reto la fe de ustedes. A cualquiera de ustedes. En el nombre de Jesús. A creer que lo que yo les estoy diciendo. Es la verdad. Que Jesucristo murió y resucitó. Esto es él. No yo. Tratando de hacer que sus ojos ciegos se abran. Para dejarles saber a ustedes que él vive. Y está aquí en esta noche. Pídanle a él. Digan. Señor. Si es así. Que él me hable a mí. Y observen lo que sucede. Ustedes sin tarjeta de oración. O sin ninguna manera de subir aquí. Créanlo. 95. Usted no está parada aquí por usted misma. Usted está parada aquí por una mujer. Otra persona. Que está muy enferma. Y esa mujer tiene un cáncer. Y está en la vejiga. Eso es correcto. Usted tiene ese pañuelo para ella allí. Su amiga tampoco vive aquí. Ella es de otra región. Esa es una región de colinas. Región montañosa. Con muchas. Veo minas. Minas de carbón. Creo que es montañas. Es Pensilvania. Eso es correcto. Usted tiene ese pañuelo. ¿No es cierto? Colóquelo aquí. Querido Padre Celestial. A través de la nación. Tú sabes, Señor. Nadie quiere creer. No obstante, Señor. Manifiesta tus obras. Considera la fe de esta mujer. Mientras yo envío este pañuelo. En el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu de Dios que está aquí ahora. Quien conoce a la persona. Que Él la sane a ella en este acto de fe. Porque lo pedimos para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana. En su manera tan valiente de hacer esto. Que usted encuentre el caso así como ha pedido. Dios sea con usted. 96. ¿Cree usted, señora? Yo no la conozco a usted. Nunca la había visto. Pero usted está extremadamente nerviosa. Y usted tiene un crecimiento en usted. Debajo del brazo izquierdo. ¿Correcto? Una tumoración. Venga aquí. Amado Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo ahora pongo mis manos sobre este demonio. El cuerpo que se está hinchando aquí en esta mujer. Y yo te reprendo, Satanás, mientras vengo. Tú no me temes a mí. Pero tú le temas a quien yo represento. El Señor Jesucristo. Y su sufrimiento vicario. Su triunfo sobre ti en el Calvario. Y yo te ordeno por medio de su sangre. Y de la comisión que ha sido dada por el Espíritu Santo. Y el ángel de Dios. Quien ha declarado este don. Sal de la mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora se ha ido. Usted está sana. Váyase a casa regocijándose. Todo se ha ido. Digamos, alabádose al Señor. Tengan fe en Dios. No duden. Crean con todo su corazón. 97. Somos desconocidos, señora. Yo no la conozco. Nunca la había visto. Probablemente nacimos con millas de diferencia y años de diferencia. Pero Dios nos conoce a los dos. Hermana, usted se está esforzando. Usted tiene epilepsia. Sentada allí al final del asiento. Esa sombra negra de demonio alrededor de usted. Él es un demonio. Pero usted está orando para que Dios lo quite. ¿No es así? Usted le estaba orando a Dios. Que Dios, que Él se voltee y me hable a mí. ¿Es eso correcto? Créale a Él. Y que eso le deje. Y nunca regrese. En el nombre de Jesucristo. Satanás, tú eres un estorbo. Sal, en el nombre de Jesucristo. Oh, Él le tiene miedo a Dios. Usted tiene fe en el Señor Jesús. Él está aquí en todo su poder de su resurrección. La única cosa que usted tiene que hacer es tener fe y creer. Amén. 98. Mire, señora. Hacia mí solo un minuto. ¿Usted ve a esa damita sentada allí con su pañuelo en la boca orando allí? Ella está orando. Allí está esa luz. Posando sobre ella. Ella está orando porque ella está. La veo en su casa. Ella está padeciendo de una condición nerviosa. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Una angustia mental. Satanás está tratando de decirle que usted ya casi ha llegado a su fin. ¿No es eso correcto? Esta dama tenía la misma cosa, pero él es un mentiroso. Él está derrotado. ¿Ven cómo Satanás intenta escaparse con su vileza? Pero, oh Dios, Dios es más poderoso que él en cualquier terreno. Párrafo 99. ¿Usted está sufriendo más allá de eso? ¿Usted está padeciendo de un problema del corazón? Un asesino. Un asesino. Eso es correcto. Es un país donde hay pinos grandes y altos. Usted tiene que pasar por inmigración. Para venir aquí, usted es de Canadá. Eso es correcto. De algún Ottawa, Canadá. Regrese a casa. En el nombre de Jesucristo. Vaya y esté bien para la gloria de Dios. No estoy fuera de sí. Yo sé en dónde estoy. Pero, oh, si ustedes tan solos pudieran conocer la gloria de él. Él es alfa, omega, el principio y el fin. La rosa de Sarón. El lirio de los valles. La estrella de la mañana. La raíz y linaje de David. El que era, que es y que ha de venir. El omnipotente. El Dios vivo y verdadero. El Cristo resucitado. El juez de toda la eternidad. El rey de la iglesia. El poder de aquel que estuvo muerto y que ha resucitado por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Recordando, estamos lecturando La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1957. Continuamos. Hermana Rosalia en los párrafos 100 al 109. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la vida es el sanador. Párrafo 100. Usted es desconocida para mí, señora. Yo no la conozco a usted, pero aquel que es omnipotente y omnipresente, él ha conocido a usted y la ha alimentado durante toda su vida. Él conoce cada movimiento que usted ha hecho. Ahora que el Espíritu Santo está aquí, el cual es Cristo en su resurrección, el Consolador que había de venir, a quien él enviaría en su nombre. Y cuando él venga, él les declarará todas las cosas y les mostrará cosas que han de venir. ¿Crees esto? Veo que usted ha sido sometida a una cirugía. Eso es correcto. Y fue por un problema femenino. Era un tumor en las glándulas femeninas. Lo extirparon, pero está regresando. Eso es correcto. Usted está preocupada por eso. Es correcto. Usted es una mujer casada. Tiene un esposo. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Él también quiere que se ore por él. ¿No es así? Él tiene una hernia. ¿No es cierto? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Usted le cree al Señor Jesús en el poder de su resurrección? Entonces reciba, señora, conforme a como usted ha creído, sea con usted, a través de Jesucristo. Amén. Párrafo 101. Tuvo una sensación extraña cuando usted se levantó allí hace un rato. ¿No es cierto? Cuando usted se levantó y comenzó a subir aquí en la línea, cuando yo llamé su número, eso le dejó a usted, en ese momento, se puede ir. El problema del corazón no le molestará y Dios le sanará. Dios le bendiga. Tenga fe en Dios. Ni el cáncer, ni el cáncer, ni el reumatismo, ni la artritis pueden nunca desconcertar a Dios. ¿Usted cree que Él se lo puede quitar? Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo pongo mis manos sobre usted y pido que eso se vaya en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen? Tengan fe en Dios. El problema del corazón es un asesino, pero Jesús es vida. ¿Se cambiará usted en esta noche e irá al Calvario para obtener de Cristo su sanidad? ¿Cree usted que Él se la dará a usted? Entonces, yo reprendo a este demonio que le está molestando en el nombre de Jesucristo y le ordeno que se vaya. Amén. Vaya creyendo. Ahora tenga fe. Señora, hay una operación esperando por usted para un tumor. Eso es correcto, pero Dios puede entrar como Él lo hizo en el costado de Adán y sacar ese tumor sin una operación. Lo cree usted, lo recibirá, entonces lo puede recibir en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Tenga fe en Dios, no dude. Párrafo 102. Tiene un problema de mujeres, es nerviosa, tiene un problema del corazón. El problema del corazón no es realmente un problema del corazón, es un corazón nervioso. Generalmente, después de comer y acostarse, entonces usted tiene problemas con ello, le palpita y se acelera. Esa es la verdad. Eso es correcto, es un corazón nervioso. En vez de problema del corazón, usted es nerviosa. Usted ha estado así desde que pasó por ese tiempo de la vida en la menopausia. Ha estado nerviosa por bastante tiempo. Usted es una que piensa mucho, siempre está cruzando puentes antes de llegar a ellos, planificando algo que nunca sucede. Esa es exactamente la verdad, echándose las cargas de los demás y nunca sale bien. Tire esa cosa y acepte a Jesús. ¿Lo hará usted ahora? Entonces la palpitación cesará y usted estará bien. ¿Me cree usted como el siervo de Dios? Señor Dios, bendice a esta mujer, a quien bendigo en el nombre del Señor Jesús para su gloria. ¿Ustedes creen? Tengan fe en Dios. Todas las cosas son posibles para los que creen. Párrafo 103. Inclinen sus rostros por un momento. Quiero que oren conmigo. Los muchachos están tocando mi costado. Yo sé lo que eso significa. Ellos saben que ya he tenido lo suficiente. Visiones aún están abriéndose sobre la audiencia. Allí está sentada una mujer, sentada allá, con su rostro inclinado, orando. Usted tiene una llaga en la boca. ¿No es así, hermana? ¿Usted cree que Dios le sanará? Entonces lo puede recibir. Dios le bendiga. Ponga su mano sobre la dama a su lado, con artritis allí. Dios le bendiga, señora. Ahora, ¿usted cree que Dios la sanó a usted también? Levante su mano. Allí lo tiene. Ahora, usted puede ser sanada también. Dios sea misericordioso con usted. La dama sentada justo aquí atrás, nerviosa. ¿Usted cree que Dios le sanará? Si lo cree, levante sus manos y recibalo. Dios le bendiga. Usted puede recibir lo que pide a mí. Usted tiene problemas del corazón y artritis. Esa es H-N. Dios, sentada allí. ¿Usted cree que Dios la sanará, señora? Muy bien. Dios le bendiga. ¿Cómo supe yo cuál era su nombre? Dios me lo dice. Venga fe en Dios. Párrafo 104. Todo lo que creen que Jesucristo se ha levantado de entre los muertos y que está aquí ahora, quiero que levanten su mano. Si alguna vez les he dicho la verdad, yo les he dicho la verdad y Dios ha confirmado que yo les he dicho la verdad. Ahora, yo les estoy diciendo a ustedes, en el nombre de Jesucristo, que su sanidad fue comprada en el Calvario. ¿Qué más puede hacer Dios? Él envió su palabra. Él envió su hijo. Él envió sus señales. Él envió sus profetas. Él envió todo para probarles a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Quiero que hagan algo por mí. Pongan sus manos uno sobre otro. No importa que tan enfermo usted esté o quien sea usted, señora. Ponga su mano sobre ese bebé hidrocefálico. Quiero que coloque una cuerda alrededor de su cabeza esta noche y quiero que mida su cabeza. Mañana quiero que corte lo que encogió y lo coloque sobre esta plataforma. Mañana en la noche. Porque es así dice el Espíritu. Usted verá cambios en la cabeza de ese bebé. La audiencia sabrá que Jesús vive. Párrafo 105. Mientras ponen sus manos unos sobre otros oremos. Dios oirá mi oración desde aquí por cada uno de ustedes, igual que Él lo hará allá en la audiencia. Nuestro Padre, que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Dios Todopoderoso, autor de la vida eterna, dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre esta gente que espera ahora. Tú los ves con sus manos unos sobre otros. Satanás, tú estás desenmascarado, estás reprendido por las Escrituras y por el Espíritu Santo y por el Señor Jesús resucitado. Tú no puedes retenerlos más. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo te lo ordeno. Amén, hermano. Dile bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Hola, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. La vida es el sanador. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1957. Que quede bien grabado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Bueno, tenemos, continuamos con este gran privilegio de lecturar estos gloriosos mensajes. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje para la lectura. Mensaje titulado Jehová Jiret. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Mientras anote los párrafos, voy a lecturar del párrafo 1 al 10. Mensaje Jehová Jiret, Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Dice, inclinemos nuestros rostros para un momento de oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por este privilegio que tenemos de reunirnos en este tabernáculo esta noche. Te agradecemos por el tabernáculo, por lo que representa. Te agradecemos por sus fundadores y sus ministros durante todos estos años. Esta noche te rogamos, Padre Celestial, nos concedas la visitación de tu amado Hijo, el Señor Jesús, que hará que la reunión quede marcada en la historia, no solamente en los libros terrenales, sino en los libros celestiales. Que las almas vengan a Cristo, que los enfermos sean sanados. Reciba la gloria de este servicio, Padre, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Paráfro 2. Hace un calor terrible esta noche en el tabernáculo, pero estamos felices de estar aquí en el servicio del Señor. Tengo entendido que mi hermana, mi cuñada, mi suegra y un anfitrión de Jeffersonville está aquí. Mi hijo me dijo mientras subía acá. Estamos ciertamente contentos de tenerlos esta noche en el tabernáculo Cali. Mi suegra es la madre de mi primera esposa. Ella fue la que caminó a la puerta conmigo cuando Edward le bajó y estrechó nuestras manos y nos llevó por el tabernáculo. Eso fue hace como 20 años o más. Así que nosotros, así que somos privilegiados de esta noche de servir al Señor en este día. Y ahora la última noche vine a hablarles acerca de Dr. F. F. Bosworth, quien celebró aquí varias semanas de campañas hace muchos años. El reverendo Bosworth ya predicaba antes de yo nacer. Y anoche él estaba acostado con algo que estaba matándolo en su garganta y su esposa desesperada, con un coágulo de sangre forzando su garganta. Y anoche su esposa estaba llamando a todas partes y finalmente llamaron al lugar donde yo me quedaba. Y llegamos aquí y oramos. Y esta noche él está de pie. Y justo hace un momento yo hablaba con él por teléfono. Le dije que anoche cuando anuncié su enfermedad a la iglesia para orar, el pueblo derramó lágrimas. El hermano Bosworth es verdaderamente un soldado valiente de Dios. Solo le amo como supongo que el amor del hermano Bosworth y el mío es algo así como Jonathan y David. Supongo que solo somos verdaderos, verdaderos hermanos en Cristo. Le dije que esperaba ver el día cuando nos pudiéramos reunir en el tabernáculo Cali. Él se está poniendo viejo, está cercano a los cien, mas el Señor está con él. Él es un hombre muy fino. Párrafo 3. Y ahora esta noche es un poco tarde. El hermano José me estaba diciendo que tenían algo adicional que hacer y se hizo un poquito tarde antes de que me llamaran. Y entraremos directo al servicio ahora. Oremos. Oremos mucho por el servicio. Quiero decir que esta mañana aquí, en esta convención, tuve el privilegio de oír a uno de sus maestros. Supongo que en una convención cercana a las 300 personas, más de 300 personas se reunieron esta mañana en la sala superior del hotel. Allí desayunaron y tuve el privilegio de estar allí y decir algunas palabras y de oír un mensaje maravilloso sobre la soberanía local de la iglesia, lo cual es verdaderamente mi perspectiva sobre eso. Párrafo 4. Y ahora esta noche, al aproximarnos a las escrituras y la gente en el tabernáculo, sencillamente estamos comenzando aquí. Esta es apenas nuestra tercera noche. Y es una lástima que solo nos queden dos noches más. Pero una reunión debería continuar por lo menos de 10 días a dos semanas para hallar el verdadero valor de la reunión. Pero ahora vamos a abrir la palabra y de la única manera que podemos hacerlo es ir a las páginas. Pero hay solo uno que puede abrir la palabra de Dios. Ese es Cristo. Él ha resucitado de entre los muertos mientras noche tras noche vemos la prueba visible de su resurrección. Y esta noche oramos para que Él nos ayude mientras leemos su palabra. Mis palabras son palabras de un hombre. Esas fallan al igual que lo de otros hombres. Pero esa palabra es la palabra de Dios, lo cual no puede fallar. Nunca falla. Así que la lectura de su palabra será una bendición para nosotros. En Génesis voy a tomar como escritura para una lección en esta noche. En el capítulo 20 de Génesis, o mejor dicho, el capítulo 22, los versículos 7 y 8 y luego el 14. Y esta noche voy a salirme un poquito de la enseñanza de sanidad divina para entrar en la enseñanza sobre la fe por un tiempecito. Y la escritura dice así. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ahora el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jirés. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Párrafo 5. Este maravilloso texto esta noche, y regresaremos al libro de Génesis para entrar en el contexto. Se basa en la vida de Abraham, quien todos los hombres saben que fue Abraham, a quien Dios le dio el pacto. Y la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Ahora, una cosa que encuentro en la enseñanza o en la iglesia, es que la mayoría de la gente ahí, hoy en día, parece estar temerosa de aferrarse a lo que Dios ha dicho. Si Dios lo ha dicho, es la verdad. No puede ser nada menos que la verdad. Esta palabra fue hablada por Dios antes de que el fundamento del mundo fuese puesto. Y la única manera que está escrita en un libro, es porque Él reveló su palabra y su plan a sus profetas y apóstoles, y ellos lo escribieron en la palabra. Párrafo 6. Ahora, a Abraham le fue dado la promesa. Y es una promesa gloriosa. Aquí está, aquí este anciano y su hijo subiendo la montaña para ofrecer al hijo un cuadro muy hermoso de Cristo. La Biblia entera presenta a Cristo. Y mientras subían a la colina, hallamos que Dios se le apareció a Abraham allá con el nombre de Jehová Jiret. Ahora, Dios tiene siete nombres compuestos, nombres de redentivos, y esos nombres redentivos son inseparables. Usted no los puede separar el uno del otro. Jehová Jiret, el Señor ha provisto el sacrificio. Jehová Rafa, el Señor es el sanador. Jehová Manasés, el escudo. La protección. Y así sucesivamente, siete nombres de redentivos compuestos. Como dijo la otra noche el hermano Bosworth en el debate, cuando el ángel del Señor se fotografió con nosotros, le preguntó al doctor Betts si los siete nombres compuestos redentivos se aplican a Jesús, sí o no. Eso concluyó todo el argumento. Si él no fue Jehová Jiret, entonces él no fue Jehová. Si él es Jehová Jiret, entre paréntesis, el sacrificio provisto por el Señor. Él es Jehová Rafa, entre paréntesis, el Señor que sana todas tus enfermedades. Y él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso lo concluye. Usted no puede separar a Dios y ponerlo a él en partes. Dios es uno y no podemos sacar trozos de Dios. Parágrafo 7. Ahora el contexto. Tendremos que regresar ahora al antiguo. ¿Aman el Antiguo Testamento? Yo simplemente lo amo porque son las pepitas del Antiguo Testamento. Las arrancamos y las pulimos y mírenlos. Cada una de ellas habla del Calvario. Todo lo del Antiguo Testamento fue una sombra de las cosas que vienen. A mí sencillamente me encanta estar excavando y sacar las pepitas del Antiguo Testamento y tipificarlas con el Nuevo Testamento. Y aún en la simplicidad de ello, los hijos entienden lo que significa. Amén. Y ahora Dios, cuando llamó a Abraham, él lo llamó por elección, por su gracia soberana. Y el pacto que él odió a Abraham es total y completamente incondicional. Él nunca le puso condiciones al pacto en absoluto. El mismo Dios hizo este pacto con Abraham. No fue que Abraham, si haces esto y aquello. Él dijo, yo, eh, no, si tú tienes algo que ver con esto. Dios está determinado a salvar al hombre. Párrafo 8. Ahora, en el jardín del Edén, cuando Dios hizo un pacto con aquel hombre, fue, si ustedes no toquen este árbol, el hombre se da a la vuelta y quebranta su pacto con Dios. El hombre siempre quebranta su pacto con Dios. Así que, para asegurarse que este no fallara, Dios hizo un pacto consigo mismo, a Abraham, y juró por sí mismo que confirmaría y cumpliría el pacto. Ahora, si ustedes solamente se pudieran dar cuenta que usted es simiente de Abraham. La Biblia dice que nosotros, estando muertos en Cristo, venimos a ser la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Y si usted puede ver cómo le fue dado soberanamente a Abraham sin que él tuviera que hacer algo, y saber que a usted le fue otorgado de la misma manera. Párrafo 9. Usted oye a mucha gente decir, hermano Franja, busqué a Dios día y noche. Disculpe usted, ningún hombre alguna vez ha buscado a Dios. Eso es directo, pero es la verdad. Dios busca al hombre, no es que el hombre busca a Dios. La misma naturaleza de él en el huerto del Edén, luego que había pecado Adán, debió haber estado corriendo de un lado a otro por todo el jardín, clamando, Padre, Padre, ¿dónde estás? Pero fue Dios el que anduvo por el jardín, clamando, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se estaba escondiendo. Esa es su naturaleza hoy en día. La naturaleza del hombre no es salir y confesar sus pecados, es esconderse detrás de algo. Y todavía lo hacen. Jesús dijo, ninguno viene a mí, a menos que mi Padre los llame primero. No fue que usted estaba buscando a Dios, fue Dios que lo estaba buscando a usted. Y qué privilegio es en esta noche saber que estamos viviendo bajo las sombras de la bomba atómica y de una destrucción internacional de la ira y juicio eterno de Dios que será derramada sobre un mundo desobediente y saber que tenemos un gran privilegio de saber que nosotros, los llamados, nunca hemos hecho algo por cuenta nuestra respecto a eso. Fue Dios, por medio de la soberana gracia, que lo ha hecho por nosotros. No hemos hecho nada por nuestra propia cuenta. Dios, por gracia, nos llamó. Aleluya. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Dios, continuamos con este nuevo mensaje que hemos iniciado. Jehová Jirés, mensaje predicado en Indiana, Nápoles, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Para continuar, hermana reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, continuando con la lectura del mensaje Jehová Jirés, predicado el 12 de junio del año 1957. Párrafo 11. Ahora anote. Abraham, solo un hombre normal, pero por elección de Dios, por la gracia soberana, llamó a Abraham, cuando había muchos hombres jóvenes en la tierra en aquel día. Tal vez había algunos más capacitados para hacer el trabajo, entre paréntesis, como el mundo pensaría, que Abraham. Mas Dios conoce el corazón. Eso es todo. Algunas veces nos preguntamos, ¿cómo es que Dios toma las cosas necias para confundir a los sabios? Pero Dios conoce el corazón del hombre. Los hombres normalmente. Ustedes, el pueblo, cuando están escogiendo a sus pastores, generalmente dejan al individuo entrar. Enorme de alrededor dos metros de altura, con cabello ondulado y demás, del tipo Hollywood. Algunas veces Dios ni siquiera escoge a esa clase de persona. Usted quiere a alguien que sea un mezclador, que vaya con usted al juego de naipes, y se siente ahí en los juegos, y un mezclador. El hombre quiere mezcladores, pero Dios quiere separadores. Ese es el problema de hoy en día. Usted no puede mezclar el mundo con Cristo. Sencillamente no funcionará. Eso es lo que ocurre con la llamada iglesia cristiana de hoy en día. Usted está tratando de cargar agua en ambos hombros. Dios quiere separadores. Párrafo 12. En una ocasión, cuando Israel escogió a un rey, al primero cometieron un error terrible. Uno que le sobresalía la cabeza por encima de los hombros. Saúl se llegó a descarriar e hizo una desgracia de Israel. Luego Dios tuvo su elección y él le dijo a Samuel, pon aceite en la vasija y sube a la casa de Isaí, que yo te mostraré a quién voy a elegir. Y cuando él fue a la casa de Isaí, Isaí estaba muy contento. Él tenía siete hijos y llamó al más grande, muy fino, un tipo bien parecido. Dijo, no se verá él bien con la vestidura del rey puesta, sentado con su corona en su cabeza, con todo el aspecto de rey. Pero cuando Samuel tomó la vasija y salió a ungirlo como rey, el señor dijo, no lo hagas. Yo lo he condenado. No lo escogí a él. Y trajeron al siguiente, a otro de gran tamaño. Dios dijo, tampoco lo he escogido. Así que trajo al sexto y Dios lo rechazó. Dijo Samuel, ¿no tienes a otro? Escuchen, ¿no tienes a otro? Él dijo, oh sí, pero él es un tanto escuálido, rubicundo, de pelo rubio. Tirando a rojizo. Es un chico complicado. Vive allá atrás en el desierto, apacentando las ovejas. Él nunca llegaría a ser un rey. Dijo, bueno, vayan y búsquenlo. Párrafo 13. Y cuando el pequeño David entró, con un abrigo de piel de oveja, un pequeño gancho en su mano, con el callado del pastor, el Espíritu Santo dijo, ve y úngelo, porque esa es mi elección. ¿Ven? Dios hace la elección porque Dios mira el corazón. Algunas veces pensamos que las grandes iglesias, con grandes torres y con un órgano de un millón de dólares en el que se sientan, que allí es donde está Dios. No todo el tiempo. Eso no es verdad. Dios escoge un corazón humilde. No me importa si es pobre o si tiene que usar ropa de trabajo o si es un mendigo de la calle. Si él es humilde y dispuesto a creer a Dios, Dios lo tomará. Eso es todo el asunto. Amén. Párrafo 14. Abraham solo era un hombre ordinario. Un día Dios lo llamó y le dijo, Abraham, te voy a escoger a ti y te haré padre de las naciones y vas a tener un bebé con Sara. Ahora, Sara era su esposa. Ella tenía 65 años de edad, 10 años más joven que Abraham. Hacía como 15 años que había pasado la menopausia. Sí, más que eso. Pero él dijo, Abraham, no importa. Probablemente se casó con ella cuando era solo una muchacha porque era su media hermana. Dijo ahora, pero te voy a dar un hijo por medio de Sara. Él de 75 y ella de 65 años. Párrafo 15. Y la Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Lo captan o no le hace eso solo continuar y saber que ese también es nuestro Dios? ¿Saber que esa es su palabra y su promesa para usted? ¿Toda promesa? Y él dijo que él iba a tener un hijo. Así que Abraham no tenía miedo de testificar. Él salía a la calle y comenzaba a decir, Sara y yo vamos a tener un bebé. Supongo que ellos compraron unas botitas y los alfileres y cosas. Todo estaba listo. La gente decía, Abraham, tú estás un poco mal de la cabeza, anciano. ¿Usted qué piensa que le diría un doctor a él hoy en día? Si un hombre llevara a su esposa al consultorio del doctor, ella con 65 años y él con 75, y dijeran, doctor, lo vamos a contratar, vamos a tener un bebé en nuestra casa. Ellos habrían querido meterlo en una institución mental. Así, aquí lo tienen. Todo hombre, sin excepción, todo hombre o mujer que toma a Dios en su palabra es considerado por el mundo como un loco. Porque la sabiduría del mundo es locura para Dios. Más por la locura de la predicación, le complació a Dios salvar a aquellos que estaban perdidos. Dios, ¿cuánto le amamos? Párrafo 16. Note. Abraham andando por ahí, 75 años de edad, con la barba blanca, colgándole su cabello gris sobre sus hombros, diciendo, gloria a Dios, vamos a tener un bebé. Después del primer mes, lo puedo ver, darse prisa y entrar donde Sara y decir, Sara, ¿cómo te sientes, cariño? No hay nada diferente, Abraham. Gloria a Dios, vamos a tener de todas maneras. Gloria a Dios, vamos a tenerlo de todas maneras. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Eso es suficiente. Puedo ver a los críticos en la calle y decir, Abraham, ¿dónde está ese bebé? De todas maneras, vendrá. ¿No te equivocaste? ¿Estás seguro? ¿Puedes probarlo científicamente? No tengo que probarlo científicamente. Dios así lo dijo. Eso es lo suficientemente científico para cualquier creyente. Amén. Eso fue algo cortante, pero es la verdad. La palabra de Dios lo concluye por siempre. Dios así lo dijo. Y está bien. Dios lo hará. Párrafo 17. Note. Después de un tiempo, Dios llamó a una separación total. Para el mundo, Dios hace algunas locuras. ¿Cómo parece que en lo necio Dios obra? ¿Cómo? Tome a un anciano. Estoy hablando al mundo. Un anciano de 75 años y una mujer de 65 años de edad que van a tener un hijo. Y recuerde, el bebé no hubo nacido hasta que él tuviera 100 años y ella 90. Pero Abraham, en lugar de debilitarse, se fortalecía más todo el tiempo, dando gloria a Dios. Se sabía que eso acontecería porque Dios así lo dijo. Pero usted dice que es simiente de Abraham. Y si Dios no hace un milagro y hace algo para usted o perdí mi sanidad, bueno, supongo que es mejor que regrese mañana en la noche. Simiente de Abraham. La simiente de Abraham espera en la promesa de Dios. La simiente de Abraham es el Espíritu Santo dado por medio de Cristo, tanto para el judío como para el gentil. Párrafo 18. Note que mientras pasaron los días, Abraham se fortaleció. Bueno, si no acontece en este mes, será el siguiente. Gloria a Dios. Dios, tendrás 75 años y dos meses, 75 años y tres meses. Pasó el primer año. ¿Qué tal, Sara? No hay nada diferente. Pero alabado sea Dios, de todas maneras vamos a tenerlo, vamos a tenerlo. De todos modos, Dios así lo dijo. Ahora, Dios dijo, sepárate de tu parentela y de tus asociados y sal a una tierra que te mostraré y habitarás allí como extranjero y peregrino. Esa es la cosa difícil. Sepárate. Eso es lo que ocurre con la gente hoy en día. Dios no podía bendecir a Abraham mientras él estaba asociado con ese grupo de personas que no creían la misma promesa que él creía. Amén. Espero que el Espíritu Santo coloque eso bajo la quinta costilla del lado izquierdo. Eso es lo que ocurre hoy en día. La gente que se hace llamar cristianos se asocian con las cosas mundanas. Pero Dios quiere separarlos a usted mismo de esas cosas. Sálgase de eso. Aléjese de aquellas viejas cosas estancadas con las que usted solía perder el tiempo. Usted es conocido por las obras que hace. Párrafo 19. Ahora, yo no condeno a los pecadores por la manera que viven. Eso es todo lo que ellos saben. Siento lástima por ellos. No culpo a un pecador por salir y embriagarse. Ese es todo el placer que él tiene. No culpo a un cerdo por comer allá afuera del montón de estiércol. Eso es todo lo que él conoce. Pero ustedes, que se llaman cristianos y hacen eso, a ustedes son a los que les estoy disparando. Ustedes tienen mejor conocimiento. Usted no querría ver a un cordero ir a cenar con un cerdo. ¿No es verdad? Sería algo extraño, pero no sería extraño ver a un cerdo comer de allí. Por lo tanto, donde esté su naturaleza es allí donde comerá. ¿Cuál es su dieta? Si usted es la simiente de Abraham, usted cree a Dios y le agradan las cosas celestiales. ¿Lo ven? Sepárese, sálgase y sea un peregrino y extranjero. Párrafo 20. Dios llama a todo hombre a una separación. Sin excepción, todo hombre que viene a Cristo debe separarse de las cosas del mundo. Para tener fe en Dios, usted no puede andar por ahí con la gente, estar entre las personas o asociarse con las personas que están en cosas erradas y esperar tener fe. Usted no puede andar por ahí donde están los Tomás y todos sus hijos y dicen, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esa. Lo primero que debe saber es que ese espíritu entrará en usted. Sálgase de ellos. La Biblia dice salir de en medio de ellos, separarse, estar separado. No toquéis sus cosas inmundas y os recibiré, dice el Señor. El problema de todo esto es que tenemos demasiada predicación de Hollywood y no suficiente predicación a la antigua. A mí me agrada esa clase a la antigua que realmente reprendía lo oculto de usted y lo mandaba al lugar donde pertenece. Demasiadas galanterías. Necesitamos el evangelio chapado a la antigua, amén, predicado en su poder de resurrección del Señor Jesús. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día, aniquilación total, amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Amén, amén, hermana. Venga, Dios le bendiga la lectura. Estamos con el mensaje Jehová Jireth, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Pedimos mil disculpas a la audiencia. No hemos leído el paráfro 10. Voy a lecturar el parágrafo 10. Dice de este Jehová Jireth. Note que Abraham no era diferente a ningún otro. Él solo era un hombre normal. Él descendió con su padre después de la dispersión de Babilonia. Descendió a los valles de Sinar y habitó en la ciudad de Ur, en la tierra de Caldea, solo un hombre ordinario y anciano. Cuando Dios los llamó, él tenía 75 años de edad. Ahora, tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, buscar la sanidad divina o las bendiciones de Dios. Ustedes dicen, yo ya estoy algo viejo, hermano Branja. Usted nunca es demasiado viejo para Dios. Mientras usted rinda su corazón y con un deseo de hacer la voluntad de Dios, Dios siempre le recibirá a usted. No importa cuán anciano esté o cuán joven sea. Ahora, ¿cómo eso nos hace amarle con amor perdurable? ¿Cuán bueno es él con nosotros y cuán desobedientes somos nosotros con él? Aún con toda nuestra indiferencia, él nos amó primero y nos dio a su Hijo unigénito, para que si creyésemos en él solamente, él nos daría la vida eterna. ¡Qué cuadro más hermoso! Amén, mis hermanos. Este es el parafito que nos saltamos. Y continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jired, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1957. Continuamos. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jired, párrafo 21. Observe ahora, mientras salían, venía la prueba. Cada vez que un hombre en verdad da un paso hacia afuera para servir a Dios, él pasa por pruebas. Dios le da un pequeño entrenamiento, entrenamiento de hijo. La Biblia dice que no es muy confortante por un tiempo, mas después da fruto apacible. Hebreos 12, 11. Mi papá solía llevarme detrás de la casa con una correa de cuero como de este tamaño y recibía una buena instrucción chapada a la antigua. Es una lástima que nuestros hijos no la reciban hoy en día. El problema de todo esto es que ustedes fuman cigarrillos, beben cocteles, las madres corren al cine andando con borrachos y demás y dejan a la niñera cuidando de sus hijos. En lugar de estar en casa cuidando a los niños porque Dios se los dio a usted. Todo esto es lo que ha causado que ellos entren en eso. Eso es muy cierto. Con razón no pueden tener fe. ¿Cómo pueden ustedes asociarse con las cosas del mundo y tratar de asociarse con Cristo? Dios llama a una separación. Dios viene. Después vienen las pruebas y adversidades. La Biblia dice que si no podemos soportar las pruebas y adversidades, entonces llegamos a ser hijos legítimos. Ilegítimos. Hijos bastardos. La Biblia así lo llama. No somos hijos de Dios. Si no podemos soportar las pruebas y adversidades. Párrafo 22. Vino una hambruna y Abraham huyó. Después Dios se le apareció regresando. Él regresaba a la tierra prometida otra vez. Allí él habitó como un forastero. Edificó un altar y adoró al Señor. Mas él todavía tenía un antiguo parásito colgándole. Ese era su sobrino, Lot. Un creyente tibio. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que hace enfermar a Dios del estómago. Dice que él los vomitará de su boca. Un fronterizo insípido. Con suficiente religión para hacerlo enfermar. Eso era Lot. Y cuando los pastores armaron un lío, Abraham dijo, somos hermanos. Separémonos. No queremos tener problemas entre nosotros. Y lo descendió a los llanos bien acuosos del Jordán. Y allá abajo, debido a que él montó su tienda hacia Sodoma. Y llegó a ser un gran hombre. Un descarriado allá. En su camino abajo. Párrafo 23. Cuando comienza a buscar una cama florida llena de rosas. Usted está allá afuera en el camino. Me gusta ese antiguo poema. ¿Debo ser llevado a casa allá en el cielo? ¿En un florido lecho de rosas? ¿Mientras otros pelearon por ganar el premio? ¿Y navegaron por mares sangrientos? No debo pelear si tengo que reinar. Aumenta mi valor, Señor. Esa debe ser la oración de un cristiano en esta noche. Tomando el camino del mundo. El más fácil. Donde la gente te da palmaditas en la espalda. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Así que lo descendió hacia Sodoma. Y después que Abraham estaba separado de todos los parásitos que le colgaban. Dios se le apareció una vez más. Me agrada eso. Dios vino hasta él y le dijo. Abraham. Ven aquí un momento. Hay algo que te quiero mostrar. Él dijo. Alza tus ojos. Mira hasta donde puedas hacia el norte. El sur, el este y el occidente. Dijo. Todo te lo he dado a ti. Amén. Camina por toda esa tierra. Eres el poseedor de ella. Es toda tuya. Párrafo 24. Con razón David clamó. La lectura de la escritura de anoche. Entre paréntesis. No olvides ninguno de sus beneficios. Pues usted sabe. Después que usted entra en el reino de Dios. Hay muchos beneficios que vienen con eso. Cuando Dios lo llama. Toca la puerta de su corazón. Lo separa de las cosas del mundo. Y le da un pequeño entrenamiento de hijo. Para ver si va a aguantar o no. Le da una pequeña reprimenda. Lo estremece. Un pequeño castigo. Ustedes lo reciben todo. Si ustedes en verdad son hijos de Dios. Se les da un pequeño entrenamiento. Luego Dios lo bautiza dentro del compañerismo del reino. Y todo es suyo. Amén. Abraham. Ya pasaron las pruebas. Sale y camina. Todo te pertenece a ti. Qué cuadro más hermoso del vencedor. Amén. El vencedor es heredero de todas las cosas. ¿Saben amigos? No veo qué es lo que pasa con ustedes como cristianos. Que no dan una vuelta. Un tiempecito. Y ven lo que poseen. Ustedes saben. Y le dan ustedes. 25. Si heredara una casa. De seguro. No me mudaría a esta. Hasta que haya revisado todo. Y tener la lista. Quiero ver lo que es mío. Quiero ver lo que poseo. Y cuando heredo el reino de Dios. Por medio de la justicia de Jesucristo. Bautizado en ese gran portal de las bendiciones del Dios eterno. Quiero dar una vuelta. Entre paréntesis. Y ver lo que es mío. Amén. Amén. Mira los estantes. Ver lo que es esto. Aquí lo tiene. Toda promesa en el libro. En el libro le pertenece a todo creyente. No se quede quieto esperando por alguien. Que lo arrincone. Le dé una patada fría. Y le diga que espere. Entre paréntesis. El hermano Brasme se refiere a una antigua canción. O un título. No escuche tal cosa. La promesa de Dios es ahora mismo. Marcharse hacia algún lugar en el milenio. La Biblia dice que ahora somos los hijos de Dios. Lo que seremos. Eso somos ahora. Tiempo presente. Si algo que pertenece un poco alto. Y una bendición que parezca así. Pues conseguiré una escalera y me iré hacia arriba. Miraré a ella de todos modos. Me gusta mirar por todos lados. Todo es suyo. Toda promesa en la Biblia es suya. Cuando un cristiano llega a ser salvo. Dios le da una chequera. Abajito está el nombre de Jesús. Firmado con sangre. Toda bendición redentora le pertenece al creyente. Llénela y envíela al cuartel general. Y vigile lo que ocurre. Él está obligado a cuidar su palabra. Yo reto a cualquier persona enferma o a cualquier pecador en esta noche que firme su nombre. O lo que le hace falta. Póngale en el cheque en el nombre de Jesús. Y envíelo de un directo al cielo. No dude. El cajero está justo allí. Porque el depósito fue lleno. Allá en el calvario por medio de la sangre del Señor Jesús. Párrafo 26. Sí. Abrán pudo mirar por todos lados. Este raudal es de él. Esa fuente es de él. Esta montaña es de él. Abrán podía mirar por todas partes y ver lo que tenía. ¿Por qué usted no? Si usted está enfermo. ¿Por qué no le da una ojeada por medio de la galería acá? Y vea si él no fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos curados. Si usted está todo tirado. Entre paréntesis. Esa es la expresión como decimos en la calle. En los escombros. Él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas estas bendiciones le pertenecen a ustedes. Son suyas. Es su propiedad privada. Por eso Cristo murió. Pero usted ve los síntomas. O si usted no sana. Usted dice. Pues ahí está mi brazo. Yo la acepté anoche. Pero hoy en la mañana no veo ninguna diferencia. Pues usted sabe. Yo tenía un problema de estómago anoche. Y me fijé que todavía lo tengo hoy en la mañana. Así usted no puede mejorar los síntomas. Párrafo 27. Usted sabe. Un hombre en cierta ocasión. Que tuvo el caso más grande de síntomas. Que alguna vez haya conocido. Fue Jonás. Iba camino a Nínive. Descarriado. Se fue a Tarsis. Solo para allá. Y se metió en problemas. Cuando usted se descarría. Cuidado. Los problemas están en camino. Y el mar se encrespó. Este predicador tratando de ir por el camino errado. Toma el camino más fácil. ¿Cuántos predicadores en esta noche están tratando de tomar el camino más fácil? Procurando colocar la sanidad divina en otro lugar. Y las alabanzas de Dios. Ángeles ministradores. El Espíritu Santo. Espíritu y todo. Procurando poner todo en algún lugar allá atrás. Es mejor que regrese hermano. Irá a Nínive. Estará en aguas turbulentas uno de estos días. Y ellos tomaron a Jonás. Y le amarraron las manos atrás. Y los pies. Y lo lanzaron directo al mar. Dios tenía un gran pez que se lo tragó. Todos saben que cuando un pez come. Alimente su pez dorado. Después de andar rondando. Buscando su presa. Se va hasta el fondo del agua. Descansa sus aletas en el fondo. No sé a cuántas abrazadas. En lo profundo de la mar. Debe quedar Nínive de allí. Pero Jonás en el vientre de la ballena. Con sus manos atadas atrás. Descarriado. Con un mar en tempestad. Con el vómito dentro de la ballena. Hablé de síntomas. Él los tenía. Si miraba para este lado. Era vientre de ballena. Si miraba para el otro lado. Era vientre de ballena. Por donde quiera que miraba. Era vientre de ballena. Ahora. Usted no está tan mal. Pero. ¿Qué dijo Jonás? Él dijo. Esas son vanidades ilusorias. No creeré a ninguna de ellas. Él dijo. Señor. Una vez más miraré a tu santo templo. Él no veía el vientre de la ballena. Él estaba buscando el templo. Amor. No mire sus síntomas. Mire la promesa. ¿Qué tan enfermo está usted? Mire quién es el gran. ¿Quién es la gran persona que da la promesa? Dios así lo dijo. Párrafo 28. Y si Jonás. La razón por el que él pudo basar su fe allí. Fue porque cuando Salomón dedicó el templo. Él hizo esta oración. Señor. Si tu pueblo estuviese en dificultades en algún momento. Y mirare a este lugar santo. Santo lugar. Y orare. Entonces tú oirás desde los cielos. Y Jonás dentro del vientre de la ballena. Descarriado. El mar tempestuoso. Con las manos y pies atados. Acostado en vómitos. Con algas de mar alrededor de su cuello. Fue capaz de mirar al templo. Donde un hombre llamado Salomón. Que más tarde se descarrió. Que hizo una oración por la liberación de los hijos. ¿Cuánto más tiene usted que mirar sentado en la casa de Dios? En lugares celestiales en Cristo Jesús. En donde la gente es sanada todo el tiempo. Y aparta la mirada de sus síntomas. No al templo que fue hecho de manos. Sino por el mismo cielo. Donde Cristo se sienta a la diestra de Dios. Haciendo intercesión por su propia sangre sobre sus confesiones. ¿Cuánto más debería usted decir? Estas son vanidades ilusorias. No lo creeré. Miré al cielo. Depende de lo que esté mirando. Si usted todavía se está mirando su mano. Usted nunca se va a mejorar. Si usted está mirando la promesa de Dios. Usted está obligado a mejorar. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Sentado a la diestra de Dios. Haciendo intercesión por nuestras confesiones. Y cualquier bendición redentora por la que él murió. Él está allí para hacer justicia. Como sumo sacerdote. Amén. Eso debería hacer gritar a los metodistas. Seguro. Es religión a la antigua. Que ha sido probada por todo tipo de hornos ardientes. Y se aplacaron. Son probados con toda clase de aguas. Y aún está ardiendo. Sí. Párrafo 29. Abraham lo poseyó todo. Él fue un heredero de todo eso. Y usted es un heredero de todo eso. Siendo simiente de Abraham. Dios lo llamó a usted por su soberana gracia. De la misma manera que él llamó a Abraham. Esta noche usted confesó tener el bautismo del Espíritu Santo. Lo cual es morir a sí mismo. Para nacer del Espíritu como creyente. Usted estando muerto en Cristo. Toma la simiente de Abraham. Y es heredero de toda promesa. Amén. No tenga miedo. El amén no le hará daño. Amén quiere decir así sea. Y yo mismo no me estoy diciendo amén. Sino más bien lo creo correcto. Toda promesa es verdadera para el creyente que tomará a Dios en su palabra y llamará a las cosas como Abraham. La Biblia dice que Abraham llamó las cosas que no eran como las que son. Y él tampoco dudó a Dios por ingenuidad. Dicen Romanos 4 que él nunca concedió su propio cuerpo. Su cuerpo muerto de 100 años ni la falta de vida de la matriz de Sara. Y él llamó a las cosas que no eran como las que son. Estando completamente convencido que si él había hecho la promesa era capaz de guardarla. ¿Qué de usted en esta noche quien se llama de la simiente de Abraham y es heredero de la misma promesa? Si usted tiene fe que Abraham tuvo y si usted es simiente de Abraham. Usted tiene la misma fe o no podría ser de la simiente de Abraham. Amén. Eso es bastante fuerte. Como es duro para algunas de nuestras teologías favoritas. Párrafo 30 por último. Pero mi mamá. Supongo que ella está aquí en esta noche. Crecimos terriblemente pobres. Y mi mamá solía decirme. Nosotros. Ustedes saben. Teníamos que cocinar la piel de la carne en una sartén de hacer pan. Y sacarle la grasa. Ustedes saben. Para hacer los panes de maíz. Y cada sábado por la noche nos tocaba un baño en aquella vieja bañera de cedro. Como ocho de los Branham. Todos aquellos jovencitos en fila. Tomábamos un baño todos los sábados por la noche. Con la misma agua. Solo la calentábamos un poco con la tetera. Cada uno tomaba un baño. Y una buena dosis de aceite de castor en el invierno. Me enfermaba tanto esa cosa. Que yo aún no puedo soportarlo. Y yo apretaba la nariz. Y con náuseas comenzaba a decirle. Mamá. No soporto esa cosa. Mamá. Me enferma. Ella decía. Quédate quieto. Si no hace que te enfermes. Entonces no te hace ningún bien. Es la misma cosa en esta noche. Si no hace que te enfermes. No te hará ningún bien. Podría revolverte. Y hacer que tu gastronomía espiritual funcione bien. Para recibir la palabra. Y la promesa de Dios Todopoderoso. Él te la dio. Esa es la manera en que debes venir a Él. Amén hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jiré. Mensaje predicado en Indianápolis. Indiana, Estados Unidos. El día 12 de junio del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 31 al 38. Dice Abraham creyó a Dios. Dijo Señor. ¿Cómo sabré y cómo serán estas cosas? Dijo Sal Abraham. Quiero mostrarte. Dijo primero. Él dijo. Mira el polvo. Él dijo. Tu simiente será como el polvo de la tierra. ¿Puedes contarlo? No. Él dijo. Mira los cielos. Otro lugar. Dijo. Tu simiente será como las estrellas de los cielos que no se puede contar. Vean desde el polvo hasta las estrellas. Hablando de la resurrección. ¿Lo ven? Las mentes espirituales tienen que captar eso rápidamente. Del polvo a las estrellas. Y el jefe de todas las estrellas es la estrella de la mañana. La más brillante. La más bella entre diez mil. El libro de los valles de la estrella de la mañana. El redentor. El pariente redentor. ¡Cuán amoroso es él! Dijo. Ven Abraham. Yo te mostraré y haré esto. Dijo. Él fue y buscó una novilla. Una cabra. Un carnero. Tórtola y una paloma. Y él cortó la novilla. La cabra y el carnero aparte. Pero él nunca separó a la paloma y al palomino. Los ofreció a los dos juntos. Tendremos que entrar en eso en algún otro momento. Permítanme mostrarles algo aquí. Yo soy como un tipólogo. Me encantan los tipos y las sombras. Fíjense. Él estuvo cinco... Él tuvo cinco especies diferentes. J-E-S-U-S-T. Eso es lo que estaba hablando. El sacrificio por venir. Tres de esas fueron cortadas en pedazos. J-E-S. Y las otras U-S. Entre paréntesis. No estaban separadas. De Jehová. Él elegido. Salvación. Salvando. Nos. Entre paréntesis. U-S. Nosotros en inglés. Nosotros. Inseparable. Y la iglesia entera del Dios. Viviente. Sin importar las barreras denominacionales. No está separada. Ellos son un solo corazón. No me importa lo que sea. No estaban separadas. J-E-S-U-S. Jesús. La elección de Jehová. Salvación. Nos. Salva. ¿Lo captan? El elegido de Él. Antes de mostrarse por medio de Isaac. La venida de Aquel que es grande. De Cristo. Párrafo 32. Fíjense. Fíjense. Entonces. Ahora aquí. Ustedes maestros armenianos. Mis hermanos. No quiero enfatizar esto aquí. Ahora. Yo solo quiero que escuche atentamente. Para demostrarles que no es por obras. Es por gracia. Por elección. Por el conocimiento anticipado. Es Dios que obra salvación. Usted no tiene nada que ver con ello. No es del que quiere. Ni del que corre. Sino del que Dios tiene misericordia. Fíjese. Abraham. Sube acá. De este lado de la colina. Ahora. Has visto a los pájaros partir de entre paréntesis. Mientras de los. Apilaba juntos. Dijo. Has visto a los pájaros salir volando. Y el sol declinando. Y la Biblia dice. Un profundo sueño cayó sobre Abraham. Ahora. Tú no tienes nada que ver con eso Abraham. Abraham. Yo solo te voy a silenciar. Para demostrarte. Que no es lo que tú puedes o quieres hacer. Soy yo obrando. Yo obro la salvación. Lo salvó a él cuando comenzó. Le dijo que vendría en edad avanzada. Él salvó su simiente después de él. Dios lo hizo por su soberana gracia. Entonces. ¿De qué tiene miedo? Eso es lo que ocurre con la iglesia. Usted tiene miedo. No tenga miedo. Si Dios está con usted. ¿Quién puede estar en contra suya? Deje de tener miedo. Tome su palabra. Deje que el Espíritu Santo en usted cobre vida. Es tan débil. Deje que despierte. Y se dé cuenta de la mera hora y el tiempo que está viviendo. Fija su mirada en él. Párrafo 33. Abraham. El hijo. Él hizo. Perdón. Que Abraham cayera en un sueño profundo para mostrarle. Tú estás fuera del cuadro. Y tan pronto él hizo eso. Te paréntesis. Puse a dormir a Abraham. Allí vino una gran oscuridad. La cual significa muerte. Todo mortal tiene que llegar a ese lugar. Después de la muerte hubo humo de un horno. El infierno. Donde todo pecador merece ir. ¿Qué está él describiendo aquí adentro? El Calvario. Jesús. Y luego él demostró. Y más allá se fue una pequeña luz donde Dios es luz. Y aquella lucecita iba entre en cada uno de aquellos trozos del sacrificio. Haciendo su pacto. Era una costumbre oriental. Ahora, hoy en día, cuando usted hace un pacto, vamos uno al otro. Y yo digo, hermano, ¿hará usted tal y tal cosa? Sí, hermano Branham. Yo lo haré. Luego, estrechamos las manos. Eso es la manera de hacer un pacto. Allá en Japón, la manera como ellos hacen un pacto, va y habla al respecto el uno con el otro. Y luego buscan una pequeña cubeta llena de sal. Se levantan y se lanzan la sal encima. Eso es un pacto. Hacen un pacto de sal. Párrafo 34. En los días de Abraham, allá en el oriente, la manera que hacían un convenio era esta. Agarraban a una bestia y la mataban. La partían en dos, así como usted vio que lo hizo Abraham con el pacto de Dios. Y partían el pacto en dos. Luego escribían sus propios acuerdos. Tomaban eso y lo rompían. Y se lo intercambiaban el uno al otro. Y tomaban un juramento sobre aquel cuerpo muerto. Si que obrandaban este pacto, quedaban tan muertos como aquella bestia. ¡Qué juramento! Y la única manera de cumplir este pacto era que los dos hombres trajeran los dos trozos de papel y aquellas partes tenían que encajar igualmente. Y eso confirmaba el pacto. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios? Él estaba mostrando a Abraham cómo era que él iba a ser padre de las naciones. Y por medio de Isaac vendría Cristo. Y en el Calvario Jehová, Dios, el Padre, tomando consigo a su propio hijo al Calvario, y cargó sobre los pecados y las enfermedades del mundo. Y allí lo desgarró y llevó el cuerpo a la gloria y lo envió de vuelta al Espíritu Santo para la iglesia. Y cuando venga la resurrección, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo haciendo las cosas que él estaba haciendo cuando él estaba en la tierra, tiene que estar en la iglesia. El pacto de la iglesia, porque cuando vengan las dos señales, juntalas, vivan las mismas maravillas que Jesús hizo que se tendrán que comparar con Cristo para ser la novia. Amén. Párrafo 35 Hay un pacto de Dios. La vida que estaba en Jesús fue desgarrada de él y fue enviada a la iglesia. Y la vida que estaba en Cristo estando en usted, luego Jesús, sus palabras, el cual resucitó de entre los muertos, está vivo entre nosotros en esta noche, haciendo las mismas obras que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Me alegra saber que Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, podéis pedir lo que sea y os será hecho. Correcto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que viva y crea en mí nunca morirá. Él dijo, esa fue su promesa eterna para la iglesia. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Obras mayores que estas vosotros haréis, porque voy a donde mi Padre. ¡Qué promesa maravillosa! Párrafo 36. Dios sacó a Abraham cuando tenía 99 años. Y 99. Abraham estaba envejeciendo. El flujo de la vida estaba muerto en él. Cualquier hombre, mujer, sabe de lo que estoy hablando. Sara, una mujer anciana. Y Abraham, un anciano. Él había confiado y esperado el cumplimiento de esta promesa. Luego, ¿qué pasó? Dios lo sacó y se lo apareció con otro nombre. En el nombre del Dios Todopoderoso. Capítulo 17 de Génesis. Y él se le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. En el hebreo es el Sadaish. Que significa literalmente el pecho de una mujer. Dijo, Abraham, me estoy apareciendo ante ti como el que amamanta. Yo soy la madre. Tú estás, viejo. Toda tu fuerza se ha ido. Más, yo soy el Dios que te sustenta. En otras palabras, tu fuerza se ha ido. Más, yo soy el que te vuelve a amantar devolviéndote la fuerza. El Dios Todopoderoso. Si él fue eso para Abraham, él tiene que hacerlo para la simiente de Abraham. Porque esa es la misma promesa. No importa cuán enfermo esté o cuán lejos se haya ido. Agárrese de la promesa eterna de Dios y vuelva a ser sustentado una vez más. Cuán lejos esté el pecado o qué tan terrible sea. Tal vez usted sea una prostituta de la calle. Pero esa misma promesa es para usted. Si usted se atribe a agarrarse de Dios. Oh, gloria a Dios. Párrafo 37. Ahora, recuerde. Él nunca dijo, yo soy un pecho sustentado. Dos pechos. El Nuevo y Antiguo Testamento. Herido por nuestras rebeliones y por su llaga, fuimos curados. Si un bebé está enfermo e inquieto y su salud casi acabada, la madre lo agarra. Le pone en su pecho. Le da unas palmaditas y comienza a cantarle. El bebé está absorbiendo el sustento de la madre. Y eso lo satisface todo el tiempo que está lactando. No está mirando los síntomas. Eso le basta mientras está en los brazos de la madre sustentándolo en el pecho de la madre. Y toda simiente de Abraham. No importa cuál sea el problema. Si es de salvación, sujétese. Si es de sanidad, agárrese. Y acuéstese allí en el pecho de Dios. Y susténtese hasta que tenga fuerzas y esté satisfecho. Mientras Dios derrama su vida dentro de usted por su divina promesa, por medio de sus pechos sustentadores a sus hijos creyentes. ¡Oh, cuánto deberíamos de amarle! Tendremos que continuar mañana en la noche. Se está haciendo tarde, pero terminar esto mañana en la noche lo retomaremos. Por último, mis amados hermanos del párrafo 38. ¿Qué significa Él para ustedes en esta noche, amigos? ¿Qué es todo esto que viene? ¿Qué significa después de todos estos años? Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros. Entre paréntesis, prometió estar con nosotros. Hasta el fin del mundo. Y haríamos las mismas cosas que Él hace. He aquí su palabra hecha manifiesta. Ustedes le han recibido. Hay una evidencia que Él está aquí esta noche, visible, moviéndose, obrando, haciendo señales, milagros y maravillas aquí mismo en la plataforma. A medida que usted se para y lo observa, y la Biblia respaldándola, no le ama usted a Él. ¡Qué alivio maravilloso es para el pobre, cansado, pecador y para una persona asediada, para el que está atribulado con las cosas del mundo! Y darse cuenta que Dios está cerca. ¡Amén! ¡Aleluya! Creo que vamos a terminar por la hora, mis amados hermanos, continuaremos el día de mañana, si Dios permite. Tenemos un culto adelante, un servicio y vamos a concluir. Vamos a darle gracias, mis amados hermanos y hermanas. Oh Padre amado, muchas gracias por este privilegio, Señor, que Tú nos has dado. Lecturar estos gloriosos mensajes, Señor, no es más que, no es sacado de algún teólogo, de un hombre intelectual, erudito en ciencia y tecnología. No, Padre, es de Tu Santa y Palabra Sagrada Biblia, oh Padre, solo que estaba escondido para sabios y entendidos, oh Señor. Y lo revelaste a los pequeñitos que quieran aprender, tener ese esfuerzo, tener ese compañerismo de día a día, oh Padre. Ahí estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Ya no hay nada, ningún misterio, Señor, todo ha estado revelado, ya está revelado. Solo tenemos que comernos de libros, Señor, como dice Apocalipsis 18, el tipo de Juan, el tipo de la novia. Entonces, Padre amado, muchas gracias por esta gran oportunidad que Tú nos estás dando día a día, oh Padre. Si el día de mañana Tú permitas continuar con la lectura, lo haremos, Señor. Y guíanos con Tu Santo Espíritu, Padre. Los hermanos y hermanos y la audiencia que hayan estado escuchando aquí en esta escena, Señor, bendice grandemente cada alma, cada corazón, Señor. Porque la Biblia dice, bienaventurado el que escucha, oh Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermana Reina. Dios le bendiga, hermana José, Dios le bendiga. A todos mis hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga, salón. Salón. Como la hora se está, que a Jesús le crea, necesario pasar. Oh, Rosa María, a quien 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 a quien, a mi decía, seคики pesquen, se hagan saber la verdad, sobre la adoración, a Dios. El objetivo, si me entiendes a mí, Yo te daré agua viva Y será una fuente de agua Que salve para ti de eterna Dios te adora, Dios te adora Él es escrito y es verdad Ven y dime la palabra de Dios Viniendo a darnos libertad Vengan a ver, he aquí el Cordero Revelándonos la verdad Ven y dime que este es el Mesías Aclarando todas las cosas Ven y dime los cuantos son Juntándose ante el pueblo Vengan a ver, una mujer escritural está tomando lugar Ven y dime que este fue el Supremo Revelando su honoridad Vengan a ver, los redimidos Siguen al Cordero Por donde quieran que el Padre En este tiempo Dios nos dio Revelándonos el misterio De su propósito triple Que me destruyó Toda la plenitud De la verdad En que Cristo Se manifestó Ahora el Cordero Ahora el Cordero A su posición original A su posición original Ven y dime la palabra de Dios Viniendo a darnos libertad Vengan a ver, he aquí el Cordero Revelándonos la verdad Ven y dime que este es el Mesías Hablando todas las cosas Ven y dime los cuantos son Juntándose ante el pueblo Vengan a ver, una mujer escritural está tomando lugar Ven y dime que este fue el Supremo Revelando su honoridad Ven y dime que este fue el Supremo Vendrán a ver, los redimidos Siguen al Cordero Por donde quieran que el Padre Música 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 Música